Y ahí está, ahí está, ahí está. Bienvenidos a un nuevo vivo de Dado Fractal, un vivo en el que vamos a repasar lo mejor del 2020 y las cagadas que también hubo en este 2020. Mi nombre es Demo y estoy como siempre rodeado de mis inseparables camaradas, el señor Ugojo. Buenas a todos. ¿Cómo están? Y el señor KMKZ. Inseparable? Jamás, yo me quedo separado de vos. No estoy tan seguro, señor. No estoy tan seguro. Hay unas semanas, hay unas patadas que te he hecho de este país, boludo. Por más que no tenga el puto pasaporte. No, no, pará, pará, pará. Eso es privado, señor, por favor. Eso no quiero hacerlo público ni en pedo, por favor. Bueno. Pero las patadas las vas a recibir igual. Sí, las patadas las voy a recibir igual. Estoy acostumbrado a que me peguen patadas en el culo y a que me echen a patadas en el culo de casi todos lados. Así que, por lo menos para mí, no es nada nuevo. Bueno, espero que este vivo no se corte como el último que hicimos. No. Espero, espero, espero. Pero bueno, la idea de este vivo es un vivo que veníamos pateando desde hace un montón de tiempo, o venía pateando desde hace un montón de tiempo. Y la idea es, como lo dice el título, repasar... Es una especie de top, en teoría, sobre los mejores animes del 2020. El top está compuesto... No es un top per se, porque no tiene la estructura clásica de los tops, sino que es algo que yo llamo 3x3, digamos. Básicamente son 3 tiers, o 3 categorías, del 3 al 1, de peor a mejor, y en cada categoría van a tener 3 animes. Que están, a mi criterio, más o menos en el mismo nivel. Y cada tier viene separado por una mención honorífica. Esa es más o menos la estructura que va a tener el vivo. Y nada más tengo para decir sobre la estructura. El top lo armé yo, y mis compañeros me van a aplaudir, o a pedrear, dependiendo de cuál sea el caso. Bien, me gusta que ese trigger esté cortado, por favor. Lo puedo cortar cuando quiero. Así que la otra parte puede sonar, así que ir. Me gusta. Va a sonar, dependiendo de las circunstancias. Me gusta esa versatilidad. Me gusta la versatilidad. Pero bueno, si les parece, si les parece, arrancamos. Arrancamos con el primer tier. Ahí paja, ahí sí que me paja. Ah, sí, cómo no. Ah, cerro el vivo y me voy a hacer una... No. Arrancamos con el primer tier. Sí. Con el primer tier, con los primeros 3 animes. El primer animes del que vamos a hablar es Kamisama Ninath Tahi. O el día que me convertí en dios, en diosa. Tengo un problema con el género ahí. Kamisama Ninath Tahi. Kamisama Ninath Tahi es la historia de un pibe Iota, al que de repente un día se le aparece una piba, Hina, que clama ser una diosa. Odín, si no mal recuerdo. Era como su nombre de diosa. Y dice que su poder es la omnisciencia, creo que se llama en español, que básicamente es la capacidad de conocer todo y de saber todo. El pibe cree que, el pibe al principio cree que la piba tiene un chuniveo de la concha de su madre. Y que está delirando básicamente. Pero a medida que va avanzando la serie, la piba va haciendo predicciones y van pasando cosas raras. Y el pibe como que medio que le empieza a creer. Por ejemplo, en el primer episodio le dice, no, no tengo a dónde ir, así que me voy a quedar en tu casa. Y el pibe le dice, no, pero no hay forma de que mis viejos acepten que te quedes en mi casa. Sí, 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 no hay problema. Llamale a tu vieja y pregúntale que te va a decir cómo estoy vestida y te va a decir que me voy a quedar. Y el pibe llama, le dice que la piba está vestida como con ropa rara. Y la madre le dice, sí, sí, no hay problema. Traela, no pasa nada. Y es como, what the fuck. La historia tiene lugar en las vacaciones de verano. Y va avanzando con un montón de personajes secundarios. Como la hermana más chica de Jota, del protagonista. Su amiga de la infancia. Su mejor amigo de la secundaria. Y al principio parece que es una onda fantástica. Y que la piba realmente tiene poderes. Pero en los últimos cuatro episodios, más o menos. Voy a bajar un poquito la música. Está un poco fuerte. En los últimos cuatro episodios, más o menos. La cosa da un giro. Y de repente todo tiene una explicación. Y se pone, no muy turbia, pero bastante... Da un giro para un lado que yo no esperaba realmente. Y está muy lindo. Sorprende. Y es una muy linda historia. Y es una historia que... Arranca y termina. Es autoconclusiva. Dudo que tenga continuación. No está basado en nada. Es un anime original. Doce. Doce capítulos. Sí. Son doce episodios. Y está muy muy linda, la verdad. El arte es... A ver, el arte no es la gran cosa. Es el estilo cute tradicional de P.I. Works. Pero a mí me gusta mucho. Y al tono de la serie le queda bastante bien. Está, la verdad, está muy linda. Y tiene un final que... Emociona. No spoilea nada. No, no, no. No pienso spoilear nada. Emociona un poco. Y está bastante bien. Bastante bien. Perfecto. Perfecto. No puedo decir más nada. O sea, no puedo decir algo respecto a esta serie. Porque no vi nada. Vi un poco de lo que se trata. Y el primer capítulo. Y no, no. No es para mí. Así que no puedo aportar el dibujo. No la vi, así que... No puedo decir más. ¿Por qué la pusiste? ¿Por qué pusiste esta serie? Eso me da un pie. Básicamente, lo que hice para armar... No, no, no. O sea, no por armar la estructura del curso. ¿Por qué lo pusiste? O sea, ¿qué es lo que... Para vos, ¿qué es lo que resaltó? A diferencia de otras series. O sea, acá puedes hablar dentro de tu experiencia, sensaciones y otras cosas. Lo que... Lo que me hizo... Lo que me hizo ponerlo en este top, me parece que fue el giro ese sobre el final. Yo soy muy... Ustedes ya saben, a mí me gustan mucho las comedias románticas. Y pensé que esta iba a ser una comedia romántica más, porque empieza como una comedia romántica más, con el protagonista y su hermanita y la amiga de la infancia y sus varios intereses amorosos. Y el amigo que va a intentar, en teoría, ¿no? Va a intentar levantarse a la mejor... A la amiga de la infancia para que el pibe dé un paso. Al final de eso no pasa nada. Los intereses románticos son... Dos, ponele. Y da ese giro que a mí me sorprendió y me gustó mucho, la verdad. Está muy, muy bien para mí. Buenas noches, Dopplegang. Gracias por pasarte. Mi pregunta también va por el lado de que... Todo lo que acabas de decir recién, esto lo puedo ver en un montón de series. Pero dentro de tu experiencia, sin explicar ni contar nada de la serie, ¿qué te cautivó? ¿Qué llevó a decirte si realmente se merece que se nombre como algo, una joyita del 2020? Es ese giro argumental el que la hace especial. Porque cuando la empecé a ver, me quedé inmediatamente cautivado por la protagonista, porque es el tipo de protagonista de comedia romántica que a mí me gusta. Por eso la seguí viendo, pero la metí en el top por ese giro argumental del final. Porque la historia se pone, no turbia, pero se pone bastante cruda y demasiado... Si bien tiene sus cosas medio voladas, se pone como muy real en algún punto. Al punto que cerca del final uno está deseando... Por favor, devolveme la magia. O sea, traeme una solución mágica para esta situación de mierda. Resolvémelo con la fuerza del corazón y de la amistad y del amor y todas esas porquerías que siempre... por las que siempre uno se queja. Y spoiler, si se quiere, nada de eso llega. No hay amistad, no hay fuerza del amor, no, nada. Bien. La historia es irreversible. ¿Le pusiste una puntuación? No, no he puntuado todavía el 2020. Pero esto va a tener... Esto va a ser un 7, me parece, más o menos. Sí, 6.50, 7. Por ahí. Perfecto. ¿Esto cómo se llama? O sea, ¿volvé a repetir el nombre? Esto se llama Kamisama Ninata He. Para los que estén viéndolo en YouTube, la lista va a estar en la descripción. Y de paso, aprovecho para comentar... ¿Lo estás viendo en YouTube y te perdiste el video? Acordá de decirnos en Twitch, papi. Bien. Pasamos a la siguiente. El siguiente nivel que vamos a hablar en este tier es Mayo no Tabitabí, los viajes de Elaina, Majo no Tabitabí, con B corta. Majo no Tabitabí es una hermosa serie. Es que estoy armando la sinopsis en la cabeza a medida que voy hablando. Tiene lugar en un mundo mágico donde existen magos y brujas y criaturas y objetos mágicos y toda la porquería. Y narra las aventuras de Elaina, como su nombre lo indica, que es una piba que se crió leyendo un libro, que es una especie de diario de viaje de una bruja famosa, cuyo nombre en este momento me es Esquivo, sobre todos los lugares que esta bruja iba visitando. Ella crece con eso y dice, bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero convertirme en una bruja y no quiero hacer como la gran mayoría de las brujas que se reciben, entre comillas, de bruja y se quedan en un lugar haciendo pociones, arreglando cosas o entregando paquetes, si sos kiki, ¿no? Entonces, la piba se recibe de bruja, Elaina te cuenta en los primeros, creo que dos o tres episodios, la historia de cómo ella se convierte en bruja y la maestra y qué sé yo. Y después, cada episodio es una suerte de historia autoconclusiva de una o dos historias, hay algunos episodios que tienen dos historias, de los lugares que ella va recorriendo, la gente que se va encontrando y las situaciones que tiene que ir superando. Conoce un montón de gente, conoce una escuela de magia a los Harry Potter, pasa por pueblitos, pasa por granjas, pasa por lugares, pasa por una gran muralla que estaba en el... o por un muro que estaba en el libro con el que ella se crió. Y a medida que va... y a medida que va viajando, va escribiendo ella su propio diario. La serie como tal está muy linda, el mundo y la concepción de la magia y la historia que se presenta, las historias, las diferentes historias que se van presentando, son muy lindas también. Al principio te da ese cozy feeling, ese sentimiento como de calor y agradable, y de... ah, qué lindo que estoy viendo. Aunque ya... creo que es por el capítulo 5 o 6, no me acuerdo, el capítulo que involucra las plantas, para aquellos que ya las hayan visto, te da la... te da esa cosa de... ok, esto no fue tan cálido como lo anterior, me parece que acá hay... detrás de lo cálido hay otra cosa. Y después sí, llega un capítulo donde lo cálido se va a la mierda, y la historia no da un giro, pero... pero presenta una historia... ese capítulo presenta una historia de otro tenor. Digamos. Y me gusta ese concepto de... de que... bueno, salís a recorrer el mundo, y te vas a encontrar con un montón de cosas lindas y hermosas, y también te vas a encontrar con un montón de oscuridad, porque en el mundo hay de las dos cosas, digamos. Y tiene eso, tiene historias alegres, tiene historias tristes, y tiene historias agridulces, llamémosle. Y me gustó mucho eso. La verdad que está muy bien. Una descripción así me hace acordar mucho a los viajes de Kino. No, técnicamente... Casi lo mismo, solo que es en magia. Sí, no me acuerdo ya. Hace mucho tiempo. Este... ¿Vos lo viste? Pará, pará. ¿Vos lo viste, ojo? Los viajes de Kino, sí. No, no, este anime. Ah, este sí. Vídeos capítulos, y me pareció... A nivel de animación me pareció muy bueno, pero a nivel narrativo sentí que era bastante flojo. Y solo llegaste al segundo capítulo. Ajá. No hubo ese gancho para que dijera, sí, le voy a dar el tercer capítulo y seguir adelante. Si no, más bien fue del segundo, si no me atrapó ya... Normalmente, para llegarle al tercer capítulo, necesito un 5% de interés. Sí. Es una tarjeta eso. Sí. Para decir, bueno, no tengo nada que hacer, vamos a ver el siguiente capítulo. Acá no, acá fue derecho de... No voy a darle la oportunidad al tercer capítulo. No... Estás... No, no llego a cautivarte ni provocar un mínimo interés. Entiendo. Hola y bienvenida, Gina Trucha. Gracias por pasarte. No es una serie que la vi por ahora, pero la tengo ahí pendiente. Y tanto como acá presente, que está Cherry, la estuvo viendo. No sé cuánto estuvo viendo ella. Y también me dijo más o menos lo mismo que vos. Por momentos, es una historia tranca y después van metiéndose en otros matices. Así que... Tengo ganas de verlo. Capaz un día que estoy más o menos tranqui, o digamos que no tenga nada para ver, y quiera ver algo para... Sí, ¿viste? Sacarme un poco de tanto que el lomo en la cabeza le doy una ojeada. Todavía no la vi, pero me interesa tanto en diseños como un poco de lo que pude ver en el tráiler. ¿Tengo un interés? Sí. Cherry dice, ya quedé con el... Yo quedé con el segundo capítulo también, pero porque me olvidé cómo se llamaba. Bueno, bien. Arrancamos bien. Así que, veré. Veré qué pasó. ¿Sincle serie? Soy el último. Ah, espera, espera. Dime el nombre de esta serie de vuelta. El nombre de esta serie es Maho Notavitaví. The Journeys of the Line, o una cosa así. Pero búsquenla como Maho Notavitaví, o búsquenla en la descripción del video de YouTube. Y una puntuación, una puntuación así a pros. Y si tuviese que tirar, esto es un poquito... Esto es un... SIA también, es un 7, 750, por ahí. Me parece un poquito mejor que el anterior. Bien, bien, listo. Está muy lindo. La próxima serie de este tier, y la última, es ID Invaded, o Ido Invaded, según su pronunciación correcta japonesa. Guau. Me gustan los policiales, para arrancar. ID Invaded es la historia de... No sé de quién. No sé, porque es complicado. Digamos que es la historia de... De Narizago, que es... La historia es la siguiente. De repente, en este mundo futurístico, descubren que los asesinatos... Los asesinos, sobre todo los asesinos en serie, cuando matan a alguien, dejan como... Como eran los... Creo que se llamaban... Psiquiones. Dejan como partículas psíquicas en el lugar en el que cometen sus crímenes. Y esas partículas psíquicas pueden ser recuperadas, procesadas por un IDO, por una fuente. Fuente en el sentido de... Fuente clásica de agua, ¿no? Y reconstruir... En partes del... O sea, no es reconstruir. Es reconstruir y conectarse con el subconsciente del asesino para poder obtener pistas. ¿Cómo obtienen estas pistas? A través de determinados sujetos. Nuestro protagonista es uno de ellos que se conectan a la fuente y aparecen dentro de la fuente del asesino sin guardar... Sin tener ningún recuerdo de su existencia fuera de la fuente y con una piba muerta. Entonces, el detective, sea quien sea, sea Narizago o sea cualquier otro, cuando ve a la piba, recuerda que él es el brillante detective y que su misión en ese mundo es resolver el asesinato de la piba. Sí. Exactamente. Y resolviendo el asesinato de la piba va encontrando pistas que el equipo de monitoreo que está viendo lo que pasa dentro de la fuente desde afuera va procesando y contrastando con data real para encontrar al asesino en el mundo real. ¿Cierto? Exacto. El concepto me parece... O sea, la idea como concepto me parece hermosa. Está muy buena. Las fuentes son de lo más variadas. La historia detrás de Narizago, del protagonista, está muy bien también porque porque no cualquiera se puede meter adentro de la fuente. Solamente esto no sé si... Esto es como un minor spoiler, pero te da curiosidad. Solamente aquellos que hayan matado a alguien se pueden meter adentro de la fuente. Narizago está preso en el edificio donde está la fuente. Y es como che, pero este tipo era policía. ¿Qué carajo le pasó? Te empieza a despertar todas esas dudas. Porque el tipo está súper, súper perturbado. El tipo está de la cabeza. Y te da mucha... mucha intriga saber qué mierda le pasó. Y además de eso, en algunas fuentes, a medida que el tipo se va metiendo en cada vez más y más fuentes, empieza a aparecer John Walker, que es un tipo vestido como Juancito Caminante, el del Whisky, ¿no? Que es como una especie de... No es un asesino en serie, pero es como un creador de asesinos en serie. Exactamente. Hay un montón de historias... Como una influencia. Claro. Hay un montón de casos que Narizado va resolviendo. Algunos están bien, otros están muy bien. Son muy interesantes. Por ejemplo, para los que lo hayan visto, el de... el tipo que streameaba a las minas encerradas es genial y tiene una vuelta de rosca al final que está hermosa. Es muy bueno. Muy bueno. Sí, es una serie que lo que recomiendo que fue una serie que, está bien, se estrenaba una vez por semana y creo que ahí la cagaba bastante porque esperar un capítulo a la semana que viene era medio contraproducente porque tenía tanto detalle que es oculto. La serie tiene un montón de cosas ocultas que tenés que estar muy atento, muy al día porque si no se te van y se te escapan y es una serie que dura no sé si 12 o 13 capítulos. 13. Sí, que son 4 y 20 de hora, ¿viste? 4 horas y 20 minutos que tenés que verla todo el recorrido porque la dejas un tiempo y se te escapan detalles que terminás cagando un poco la experiencia. Yo vi los 6 capítulos un poco de la mitad de la serie y me volaba la cabeza. Es increíble todo el concepto de cómo tenían que resolver los crímenes. Para mí es bastante fresco. Se acordaron a otras cosas pero era como una vuelta de tuerca más la subtrama que tenía de nuestro protagonista y después cómo se va relacionando con otros personajes que va llevando casi todo lo mismo pero a la vez no lo es y eso es lo que me llamaba mucho la atención y sí con Cherry la arrancábamos la veíamos y estábamos fascinados pero la colgué tanto que me era imposible volver a retomarla porque yo sentía que si la veo hoy el capítulo donde yo me quedé no voy a entender nada. O sea sí o sí hay que verla todo el recorrido hay que verlo todo el recorrido y eso fue lo malo tener una serie que puede ser densa para una persona porque cómo se va desarrollando los temas pero aún así no no te aburre para nada te deja muy atento no tiene una animación soberbia como una animación ¡fuah! ¡qué increíble! como está animado pero tiene un trabajo de colores y efectos que que nula un poco o sea está todo trabajado en la trama está todo trabajado en el concepto narrativo y para mí brilla un montón y es una serie que para mí es una de las grandes cosas del año pasado y no sé si tanta gente la vio y no sé qué tanta gente entendió un poco porque como vuelvo a decir o sea al entrenarse una vez a la semana eso fue contraproducente para la serie en sí misma ahora si sacan así todo de golpe tipo Netflix cuando entrenan una serie es otra experiencia y ya capaz en un futuro bueno le volveré a contar cuando la revea del principio a fin porque lo mismo pasó con otras series del año pasado que no está en tu lista que se llama Pet que es una serie que si la ves una vez a la semana te deja medio colgado y a veces perdés como diciendo esta serie está tratando ser que loco con toda una psicología que se va un poco de las ramas pero cuando lo ves todo recorrer tiene otro otra sensación otra experiencia y eso es lo que tiene bueno este tipo de series o sea no es como el nekesu del momento o el yojo del momento o el majo yojo del momento que es bueno ya pasan cosas muy puntuales que te te marca vos ya sabes lo que querés ver para el próximo o más o menos vos ya esperás en cambio este no tira tanta data tira tantas cosas así de golpe que si no la pecaste ya está olvidaste es que en líneas generales los policiales para que estén bien hechos tienen que ser densos yo me acuerdo del otro año 2019 Cabuquicho Sherlock que es como un policial medio ridículo pero que está muy bien también también eran 24 episodios y era densísimo pero está bien que sea así porque tienen que ser así lo que me pasó con Pet a mí fue que lo empecé a ver y era demasiado denso para mí en ese momento no lo podía seguir y lo estaba intentando ver estaba intentando ver como dijiste un capítulo por semana y y no no imposible no pude pero es una serie que quiero ver acá Jopo dice ese Sherlock no me gustó o sea Pet no dijo dijo ese Sherlock lo gritaba de fondo este tipo está muy bien aparte si leíste Sherlock Holmes te encontrás con un montón o sea montones de referencias que son re lindas son re lindas porque sale de la típica Sherlock Watson y Moriarty está la mina que le alquilaba la casa a Sherlock Holmes están los tipos que competían con Sherlock Holmes obviamente está el Strayed está la mina que la que se termina casando con Watson ahora no me sale el nombre la mujer de Watson tiene todo tiene trapitos tiene travestis es muy cabuquicho muy cabuquicho creo que el concepto de transgénero suma puntos yo me imagino yo me imagino a Hoppo si ya se puso loco con este Sherlock me imagino con Arsenio Lupin con este Lupin que se había estrenado el año pasado el año francés si la verdad se le rompió la vena seguro bueno este ojo con respecto a esta serie viste no la vi porque me no la vi porque me clare el spoiler del capítulo final no como va a pasar no que feo entré a un discur vi lo que estaba en directo y bueno estaba el capítulo final no esperé unos par esperé unos par de años y volver a ver qué sé yo olvidarme todo y verlo desde el principio porque a mi me gustaría esta serie no es tan hablada a pesar de que fue el año pasado esta serie no fue tan hablada y me gustaría tratarla en el podcast así que bien este el demo esta serie volver a decir el nombre y puntuación aprox esta serie se llama ID Invaded ID Invaded Invaded y si le tengo a poner un puntuaje un puntuaje en el aire me parece que es un 8 sólido un 8 comparto 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 bueno siguiente vamos con el segundo tier no terminamos del tercer tier vamos con la primera mención glorífica que son los tiers y si no le pifio al botón ya no te manejo más nada ahí está la primera mención la primera mención glorífica de la noche va para Somali Tomori no Kamisama Somali y el dios del bosque también es una serie como de viaje digamos estamos nos mira si Hoppo dice y un 8 líquido como es no 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 a ver viste cuando te dicen tenés un 8 raspando a eso me refiero con sólido no es un 8 raspando es un 8 bien hay series que llegan al 8 pero raspando digamos que son más un 7.50 que un 8 esto no esto es un 8 8.3 8.4 no llega al 8.5 pero es un 8.3 te contestas sí siempre siempre va a ser serio si yo no entiendo las cosas entiendas bien lo que acabo de decir un 8 líquido un 8 un 8 líquido es el episodio 8 de Star Wars se hace vapor así de la nada sale es un líquido y se hace vapor este bueno ahora sí sí bien la como dijimos la primera mención magnífica de la noche es para Somali Tomori no Camisama Somali la historia de Somali se sitúa en un mundo enteramente fantástico habitado por humanoides monstruos y bestias mágicas y ese tipo de cosas donde los humanos aparentemente han desaparecido y nos sitúa con Golem que es el Morino Camisama el dios el guardián del bosque digamos que encuentra de repente una niña humana perdida sola en el bosque que es obviamente Somali si googlean Somali y ponen imágenes le van a aparecer todas imágenes de Somalia datos curiosos resulta que los golems son como seres creados por alguien para proteger el equilibrio natural del bosque y que se yo y tienen fecha de vencimiento duran algo así de 300 años una cosa así y a este golem se le está acabando el tiempo entonces el golem dice antes de que yo me muera y esta piba se quede sola voy a emprender un viaje con ella para encontrar humano y dejarla con ellos ese es el concepto base de la serie y la serie narra los viajes de golem y Somali a través de diferentes aldeas humanas o ciudades perdón de diferentes aldeas de monstruos y de diferentes ciudades parecido a Maho Notavitavi o sea conociendo gente y zafando de peligros y nunca se pone tan turbia como Maho Notavitavi tiene sus cositas tiene algunas cosas que vos decís upa guarda con eso está bien dentro de todo a KM le gustó mucho a mí no tanto y por eso la he puesto como mencionadorífica me parece que está muy bien pero eso está bien nada más no sé qué tenés para apedrear KM primero le voy a dar la voz a ojo porque puedo desplayarme mucho solo leí el manga y la verdad que lo reabandoné al manga no fue una serie para mí bien perfecto Somali fue una serie que apenas fue algo como amor a primera vista o sea vi más o menos la tapa y después he visto el tráiler y fue como que me encantó bastante fue el anime del año pasado que lagrimé y hasta lloré capítulo por capítulo me rompía el corazón pero no de manera triste sino por lo emocional que fue la serie en sí la relación que tiene Somali con Golem puede llegar a tocar por varios lados y capaz que una experiencia de una persona teniendo a un ser querido al lado o ser querido puede también tratarse como una mascota o como un familiar o como una pareja llega a tocarte puntos muy sentimentales y muy fuertes lo que me gustó es el apartado artístico tiene unos fondos hermosos como si fuera un juego un juego indie propiamente dicho dentro de lo que es narrativa no sorprende por ningún lado es predecible pero lo ejecuta de una manera por el lado emocional como acabo de decir recién que para mí ya logra bastante el carisma que tienen todos los personajes las historias que van alrededor logró conmoverme bastante y aún así tiene un tremendo F esta serie porque lo que se adaptó al anime es lo que se adaptó al día en el manga y hace poco la autora de este manga que no me acuerdo el nombre disculpen tuvo una enfermedad bastante grave que tuvo que abandonar la serie por ende no sabemos si va a tener un final hasta la fecha y a mí me pareció como que que mal no por hablando que no me terminaste la serie sino que mal andás a ver en qué qué le pasaba a la autora en ese momento para ejecutar una serie tan hermosa para mí fue un un golazo a mí me encantó la relación de Somali con el gole me pareció muy linda hay escenas que se me rompía el corazón verla llorar a la pobre por situaciones muy desesperantes hay escenas increíbles este el mundo así como está construido los diseños de los de lo que es el concepto fúrro antropomorfos este me pareció originales este originales dentro o sea es creíble a eso a lo que voy y el y el concepto de esto de de que uno piensa que los humanos son destructivos pero acá pasa todo al revés y te cuenta un origen de cómo arrancó todo y todo eso y que es fue para mí fue cómo lo ejecutaron no cómo las cosas que pasaron porque las cosas que me pasaron por ahí te impactan o no pero cómo lo ejecutaron de esa manera me hizo me hizo bastante me tembló un poco porque cuando se cuenta eso ya te encariñaste muchísimo con Somali y lo y lo menos que querés que le puede llegar a pasar a esta pobre niña es que sufra vos no la querés ver sufrir ningún capítulo vos querés que esa chica viva feliz toda su vida y por a mí obviamente ya lo dije a mí me tocó muy o sea no sé qué momento en mi vida estaba ahora no recuerdo cómo estaba emocionalmente pero me tocó muy fuerte como digo era capítulo que se entrenaba capítulo que veía capítulo que lloraba era así siempre era así y cuando la pobre niña reía me cautivaba así que para mí es una de las grandes joyitas del año pasado porque como yo he tenido una experiencia con esta serie sí sí o sea el anime en muchos sentidos depende mucho del momento en que en que nos toca digamos yo tenía un ejemplo para este tipo de situaciones de un anime que todo el mundo piensa que es genial pero para mí no es la gran cosa porque no me llegó en el momento exacto no me acuerdo cuál era pero bueno la autora es Iaco Gureishi la autora del manga que vos decías me da me da lástima porque si bien la historia es predecible es una historia que me hubiese gustado que tenga un final me da me da pena me da pena que este tipo de obras queden inconclusas sí pero por fuerza mayor no es por o sea le iba bien le iba bien el manga pero parece que fue heavy lo que le pasó porque lleva meses o sea cuando se entrenó esta serie llevaba meses sin actualizarse del manga y recién hace poco al principio de este año salió la noticia de que se cancelaba el manga pero porque la autora estaba re mal de salud así que bueno espero que se recupere y si le vuelva la gana de escribir bienvenida sea bien buenísimo pasamos a la próxima ahora sí nos metemos de lleno en el en el tier 2 y el primer anime del que vamos a hablar es Yesterday o Utate o Sing Yesterday to Me ah por dónde arrancar acá no sé Sing Yesterday to Me es 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 un drama romántico es una historia de 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 amor y como el título lo indica de pasados del pasado es una historia del pasado es una historia de de cómo arrastramos el pasado de cómo nos pesa la mochila y de cómo el pasado nos ata y no nos deja no nos deja no solo no nos deja avanzar sino que también en muchos casos esas ataduras al pasado nos ciegan a lo que tenemos enfrente es por momentos durísima porque supongo que esto dependerá mucho de de quién de quién la vea y de pero por momentos te obliga a a enfrentarte a vos mismo y a enfrentarte a porque vos te das cuenta que al igual que los protagonistas vos también tenés cosas que te atan por ahí son grandes por ahí son chicas pero todos tenemos cosas que cargamos y que nos atan y a lo mejor nos estamos perdiendo algo por esas cosas la historia sigue a un grupo de cuatro protagonistas este Rikuo es Rikuo y Haru Haru está enamorada de Rikuo y y quiere Haru es una chica de secundaria Rikuo ya es un adulto que es un fracasado en la vida según él un tipo que no me acuerdo si terminó la universidad me parece que terminó la universidad pero nunca pudo conseguir trabajo y labura o sea trabajo de verdad digamos y labura en medio tiempo en un conbini Haru es una piba es una piba de secundaria que dejó la escuela y por otro lado tenemos a Jinako que es la compañera de facultad de Rikuo de la que él está eternamente enamorada y que siempre se puso levantar pero ella nunca le dio bola y de la misma edad de Haru más o menos está Rho que es el amigo de la infancia de Jinako y que la quiere para él a todas costas y entre ellos se va tejiendo una maraña de relaciones no es un culebrón pero es un dramón y y está muy lindo y tiene un final aunque predecible muy lindo para mí muy muy lindo a mí es una serie que me gustó muchísimo no sé qué tienen para decir ustedes sobre esta serie si la vieron o no ojo qué sé yo me acuerdo de haber visto tres capítulos y creo que fue el tercero que se empezó a hacer como muy romance genérico o lo sentí yo así los dos primeros capítulos me acuerdo que había empezado re bien que cada uno tenía su personalidad definida que no que no era te daba a entender que no era tu típica serie romántica pero me acuerdo que en el tercer capítulo o en el que abandoné no me acuerdo exactamente en qué capítulo abandoné pegó un volantazo la serie y se volvió un poco genérica no voy a decir genérica completamente pero como que estaba yendo por esos lados y dije no hasta acá porque si va por este lado no tengo ganas de perder el tiempo no tengo ganas de ver la versión número quinienta de toradora ponela hashtag odia toradora así que toradora es una mierda sí corríjame hasta ahí llegué yo bueno yo no no he consumido tanto como realmente me gustaría participar pero también me quedé en el tercer capítulo pero no es que la abandoné sino que también la colgué tengo ganas de seguir viendo pero hay algo que me me tira para atrás porque según lo que me dijeron es que el anime a pesar que tiene también es una serie de 12 o 13 capítulos que lo puedes mirar en 4 horas adaptó 113 capítulos del manga wow no sabía eso o sea está todo medio apretadito no lo sentí apresurado yo por eso digo no sé no sé cómo voy a tratar con esta serie una vez que ya me enteré de eso y otra es que está ambientada en los 90 sí está ambientada en los 90 cierto y es hermoso los detalles a veces ves una consola de Sega los cartuchos adivinás qué juegos hay creo que estaba el Thunder Force 4 entre esos juegos que pude reconocer y después tiene lo que son los separadores de los capítulos ponen las propagandas ponen una imagen que son ideal para white paper para celular o para computadora son increíbles esos dibujos porque aparte son hermosos son todas cosas noventosas yo tengo uno de white paper que es el del Walkman sí pero están re bien hechos son cosas muy hermosas también manejan mucho los calores pasteles es linda por lo poco que vi es linda la he pasado bien me encantaron los personajes pero ya con saber eso con respecto a lo que es el manga después veré si vos decís que no la sentiste apresurada o apretada y asfixiante este bueno capaz algo está bien hecho y que dejan de lado que eso también me llamaría la atención y después la veré me gustó sí lo poco que vi me gustó no creo que sea la joyita o lo mejor del 90 para nada así que señor demo un comentario sobre el hecho de que esté ambientado en los 90 no es un detalle menor porque el hecho de que la la comunicación no sea instantánea el hecho de que los protagonistas no tengan celulares por ejemplo lo o sea triggerea ciertas cosas dentro de la trama digamos y hace está bueno a mí me gusta eso me gusta bueno no me calacé y hago en puntuación a pro yesterday o butate esto y esto no sé qué ponerle esto esto le pondría un 7.50 casi 8 bien y pasamos a la siguiente la siguiente es una serie de la que hemos hablado no sé si en este podcast o en podcast por 2P pero hemos hablado la serie se llama Iyusoku Reviewers o Interspecies Reviewers una serie que fue polémica Funado Reviewers Funado Reviewers fue polémica la bajaron de varios sitios de streaming como Funimation la dejó de transmitir y en su momento la tuvo su polémica Iyusoku Reviewers trata de una triada de compañeros en realidad son cuatro el cuarto va variando capítulo a capítulo Stank que es un humano Cell que es un elfo y Krim que es un ángel caído llamémosle la serie tiene lugar en un universo mágico donde existen humanoides o como dijiste vos KM seres antropomórficos de todas las especies y nuestros entrañables amigos protagonistas se dedican a recorrer burdeles y hacer reviews de las meretrices que en ellos se encuentran la serie no es o sea la serie no solamente tilda en lo pornográfico o en lo hentai pero también maneja un humor que está muy bueno yo la hemos visto juntos la he visto solo me he cagado muchísimo de la risa con esta serie me gusta aunque esté siempre enfocada a la prostitución me gusta mucho como se ríe y no es un ICK y china de trucha me gusta mucho como se ríe y como juega con los traits digamos de cada híbrido humanoide en comparación con los animales del mundo real le hace la hiena me gusta me gusta como juega y como se ríe de los fetiches que tienen mucho mucho hay varios fetiches metidos en el medio y me gusta también la originalidad que tienen algunos cabarulos o algunas whiskerías para los que somos un poco más viejos está muy buena está muy bien hecho y es muy divertida salvo que no sé tengas la mente de cristal pero pero si no tenés ese problema sos bienvenido a verla no sé ustedes qué opinan la hemos visto juntos me parece ¿esto fue? creo que era los viernes de Shizoku o los jueves creo que los jueves los jueves creo que era sí o los jueves después pasó los sábados cierto después pasó los sábados era todos los sábados vamos a ver qué tal a la mierda se va el próximo capítulo y le tengo cariño por eso era más tipo eh bueno no tenemos nada que hacer este sábado vamos a ver qué tal a la mierda se va Shizoku Shizoku y Shizoku Shizoku me estaba mezclando de Shizoku y Shizoku sí 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 al término de animación me sorprendió que le dieran tanto cariño a ciertas escenas un montón de escenas sí eh la verdad que me gustó mucho el hecho de cómo era que funcionaba cada raza eh que le daba ese giro tipo la salamandra era ah es un lagarto de fuego en una serie normal te dicen ah bueno no hay problema viste como le puedo dar la mano le puedo dar un abrazo acá era de si no tenés un hechizo contra fuego has prendido fuego amigo le tiraban carnecita a lo yakiniku en la panza para que se cocine y comían de ahí boludo ese era ah por dios había siempre giro en cada raza y en cada burdel que vivan eh y me gustaba eso me gustaba ver eh qué era lo que pasaba en X raza cómo era que funcionaban y toda la bola allá del coso de la parte porno viste pero eh no sé fue muy entretenida para mí por el hecho de nunca la vida vi que alguien se preocupara tanto por cada raza darle su personalidad a cada raza bien allá de esto no me acuerdo bien tal como dijiste tal como dijo Bojo con respecto a que era tal día ver esta serie y ver qué tan en la mierda se puede ir porque era como una apuesta a ver si se animan a hacer esto sin sin desconociendo el manga ¿no? porque es una adaptación este era como ya llegaron ponen en el capítulo 2 3 ya llegó un punto a un techo que es hasta acá te hacen las compañías animadoras después de ahí no sé si vamos a romper ese techo y este rompió 7 o 8 techos o sea cada vez iba más a la mierda es un show o sea primero principal esta serie solamente se va en el lado de tomalo con humor nada más tomalo con un humor no podés tomártelo en serio nunca tomalo como un chiste tomalo como un chiste o sea no solamente porque obviamente fue cancelado por el concepto de que estaba denigrando a la mujer y todo eso pero no solamente a las mujeres sino también a los hombres porque veían lo patético que eran por ciertos fetiches muy particulares y encima el show es un show el anime es un show de los fetiches o sea tenés casi de todo y no quiero nombrarlos porque si no se perdería un poco la experiencia y es una serie que si lo querés ver con el concepto bueno nos cagamos de risa para para hacerlo más burda para hacer más jocosa y no tomarlo en serio júntese con un par de conocidos amigos que por lo menos tengan ese concepto de humor en la que se pueden así como nosotros que nos guardeamos nos insultamos todo lo que sea este tengan por ese lado van a pasar bien pero van a pasar bien porque no solamente muestra diferentes maneras como dan la vuelta de tuerca a todos estos cabarulos sino que también como los hombres cada vez son uy dios mío que pobre que es este tipo o que lástima que me está dando este sujeto y tiene esa cosa y los protagonistas también se burlan de esos conceptos y dentro de los reviews y puntuaciones remarcan cosas que le parecieron positivas y negativas con respecto a cierto lugar donde fueron es divertida sí es polémica también puede el público obviamente pero si lo tomas con humor es medio que no te va no te va a provocar un rechazo no es difícil recomendar sí hubo dos cosas que me gustaban mucho de esta serie una era ver qué tal en la mierda se iba dos al día siguiente a ver qué polémica se pasó sí era un capítulo día siguiente sacaron este anime del aire por ser tal y nosotros nos acabamos de reírse veía la noticia estas dos estas dos canales de televisión sacaron este anime por por cierto motivo por cierta cosa y nosotros nos acabamos de reírse porque qué ganas de hinchar los huevos o sea eso es lo que yo soy para tener un poco de idea yo pongo un poco de contexto a mí me gustan los autores y acá en general hablo dentro del ámbito artístico musical de cine dentro de la serie dentro de los libros también porque me gusta cuando el autor viene a romperte las pelotas cuando viene a ver qué tan a la mierda se puede puede hacer para que lo cancelen para que le pongan carteles de no es apto para niños o esto es contraproducente o no tiene a lo que le pasaba a Fran Zappa eso de que no tiene potencial comercial cosas así que era para y dice ah sí me cancela bueno voy a seguir haciendo cosas para seguir rompiendo mal las pelotas y ya le respondemos ya le respondemos yo con esa idea lo veía esta serie y era como así quiero que más rompa las bolas para ver qué más cosas llegan a decir a la gente responde a China Trucha dice cuáles fueron los motivos de su cancelación aparte de denigrar a las personas bueno acá va también mezclado con lo que acabas de decir el autor no es el que hizo esto el voz lees el manga y el manga es bastante tranquilo comparado con el anime acá vino el estudio y dijo no vamos a hacer un anime vamos a hacer un hentai y vas a ver a los protagonistas cogiendo por eso mismo fue que empezaron a sacarlo del aire porque estaba como en un horario no apto para el público o muy llegando ya para los mayores el contenido seguía siendo muy fuerte y muy pornográfico o sea no llega no llega no llega al punto de tener sexo explícito como un hentai pero pero está ahí o sea pero la cámara estaba a 3 centímetros de eso claro está ahí y tiene un montón esto es algo que también me gustó mucho cómo se las ingenian cómo se las ingeniaron para mostrarte lo que está pasando sin mostrarte la genitalidad explícitamente estoy pensando en una botella de mayonesa ustedes acordarán por ejemplo y es impecable o sea es increíble la creatividad que tuvieron en ese aspecto las discusiones que se arman entre ellos ustedes ya dijeron los fetiches todo y lo que quería decir es que o sea si bien a esta serie la cancelaron porque en teoría era demasiado zarpada y un montón de gente salió a quejarse si te querés poner en 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 millennial pelotudo la serie es super la serie es super inclusiva super inclusiva ¿por qué? porque tiene mujeres de tiene gordas tiene flacas tiene mujeres de todas las edades tiene mujeres vivas tiene mujeres muertas tiene un protagonista bisexual tiene mujeres con pija fuerte tiene tiene un episodio tiene a usted acuérdense tiene un episodio un episodio escúchame tiene un episodio dedicado a la fantasía llamémosle de ser transgénero de cambiar de sexo la serie tiene de todo en ese aspecto es como super inclusiva pero bueno la gente ve y dice ah no para 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 no suene tan burdo y tan como si vos lo vendés de esa manera y es como que se estaría burlando no en ningún momento lo toman para la joda esas cosas lo que se le toman a la joda y el concepto de humor es las reacciones de los tipos con respecto a eso y como lo van disfrutando y como lo llevan a un punto que es como que entienden porque hay diferentes maneras de obtener el placer y eso es lo que me gustó porque en ningún punto se burlan de eso sino que esto es así esto de esta manera me gusta esto no me gusta pero entiendo porque hay gente que les llega a gustar y por eso los reviewers hacían bueno si a vos te gusta esto lo vas a recontra disfrutar pero por mi experiencia no porque a mi no me gusta y es así y eso me pareció destacable porque por lo menos respetaban los gustos ajenos y eso me pareció perfecto y voy a responder a este mensaje de Chinatrush que dice o sea que fue una adaptación totalmente distinta al manga no lo que hubo de diferente es que hubo una escena extra cogiendo o sea teniendo sexo la adaptación al manga lo único que hizo el estudio fue poner una escena del momento agregarle el picante antes que se me olvide quiero saludar a Juan gracias por pasarte bienvenido y también dice que loco o sea le subieron el volumen a la obra se fueron a super contra corriente a lo que ya se había visto si si exactamente me acabo de dar cuenta de que es como adaptar Helsing y subirle más la violencia y ya es violento Helsing pero es como más violencia más sangre o sea es llevarlo más al extremo es a ese punto a ese punto bueno nombre de la serie y puntuación a pros es un bueno y se llama como ya dijimos Iyusoku Iyusoku Reviewers y es un 8 por el tipo de comedia que maneja y por lo bien hecho que está y por cómo para mí es un 9 un 9 porque lo que he experimentado con ustedes muchachos mientras la veíamos la serie fue disfrute para que nuestro público se haga una audiencia la serie arranca en el primer episodio con una discusión entre Sel el elfo y Stank el humano sobre por qué Sel prefería cogerse contratar llamémosle a una humana de 50 años en lugar de una elfa de 300 porque la elfa de 300 era una vieja chota y la humana de 50 era una pendeja y obviamente Stank que es humano mantenía la explicación totalmente contraria la explicación del elfo que era es que el maná de la elfa es tan viejo que es desagradable en cambio la humana como es joven entre comillas sí está repasable y para los que estén viendo el video la elfa es la elfa que está al lado de Stank y la humana es la que está al lado de la elfa la de pelo rosa y esa es la discusión y ese es el tipo de humor que maneja y está re bien y aguante cream mejor trapito de la temporada etc bien pasamos a la siguiente la siguiente serie es Dorogedoro la siguiente serie del tier 2 oh como empezar a hablar de Dorogedoro la historia de Dorogedoro se ubica en un universo que está dividido en dos mundos el mundo de los magos y el mundo de los pobres mortales digamos al que los magos eran no me acuerdo o hechiceros sí con él con él con ese nombre con él y bueno y el mundo y el mundo de los de los mortales al que los hechiceros van a practicar su magia transformando a los mortales en diferentes cosas nuestro protagonista Skyman un tipo que no tiene recuerdos de qué carajo le pasó sabe que un día se despertó con una cabeza de Skyman o en realidad no es Skyman es de lagarto digamos y su compañera en toda esta aventura es Nikaido una humana que tiene un local de Gyoza en en este mundo suburbano la serie es tiene uno de los mejores CGI que he visto y la serie es un delirio la música es preciosa la animación está muy bien y el mundo que construye es fantástico es hermoso me encanta hermoso hermoso por lo menos lo mire hermoso me gustó lo bien manejado que estaba el buen manejo que tienen tanto animación 2D como el CGI porque me acuerdo lo estaba viendo con Demo en un momento que estaban peleando se están viendo la imagen el que tiene la cabeza la máscara del corazón y la que se le ve la encía y estaban peleando en un CGI cuando pestaño me doy cuenta que no sé en qué momento mejor dicho el CGI pasa a 2D pero la transición fue tan sutil que no me di cuenta hasta que me puse a prestar bien atención a la pelea a la escena de pelea justamente lo que dice Tina Trucha maneja un buen CGI y mezcla en el 2D de a momento y eso me pasó un montón de veces después lo había visto de vuelta algunas escenas en concreto y vi que estaban haciendo de vuelta lo mismo pero en su momento cuando la vi por primera vez no me había dado cuenta no me había dado cuenta de qué momento pasó al CGI al 2D y al 2D al CGI eso habló muy bien hizo muy bien eso y en términos de historia prefiero no hablar nada porque cuando terminó la temporada me comí todo el manga y terminó el manga creo que sí creo que sí voy a ver de retomarlo aparte he visto páginas del manga en internet y me encanta mucho cómo está dibujado es increíble es una locura el manga se va a la mierda boludo es un un contante de no parar y cuando llega al final no voy a tirar después de ir a nada decís y sí y sí tuviste que terminarlo así porque te fuiste tan a la mierda que no tenías otra forma de seleccionar qué lindo qué hermoso totalmente entendible fue una media mierda no voy a mentir pero totalmente entendible claro Heroico dice muy linda la miré en dos días se la comió así de una Dopenlager dice Doreoro es muy buena yo la colgué también la colgué pero porque la colgué como ya había dicho con las otras series yo estaba creído que lo había dibujado un tipo pero después ustedes me dijeron no lo dibujó una mina y eso fue pá porque el concepto de lo que es manga cuando dibujan mujeres es a veces un poco más delicado pero este manga yo lo voy a poner en esta situación este manga es un fanzine de los 70 80 donde está los de Kennedy tocando a morir mientras están cagando trompadas y quemando fuego a un policía y rompiendo a un patrullero y vos estás leyendo esto es así de violento es porque la manera como está ilustrado el manga es increíble increíble los trazos todo que es un delirio en trazos porque es todo un guiso de líneas pero está todo tan bien construido el dibujo y es hermoso tiene personajes originales para mí de lo poco que yo he visto yo dije estos personajes no los encuentro en ningún lado y eso me encanta diseños hermosos máscaras que te gustaría tenerlos ponértelo y salir a la calle o sea es increíble como está manejado me encanta a mí me gusta muchísimo heroico te puede preguntar a vos ojo que vos ya lo dijiste ¿le falta mucho el anime? yo te diría si querés que termine yo le daría dos tal vez tres temporadas ¿de 12 o de 24? estoy hablando de 12 ok bien una serie de 36 37 capítulos ponen más o menos así bien el lindo número para cerrar una buena serie es un lindo número Chino Trucha dice Chino Trucha dice me pasó lo mismo super colgué y muy lindo el estilo de artista y las páginas de colores son geniales el arte es impresionante mención especial para los diseños de personajes me encantan los diseños de personajes de oro sobre todo las mujeres nunca había visto diseños de personajes femeninos así y bien y bien construidos eso es lo que siempre busco y bien escrito y bien escrito sí lo sé es lo que siempre busco en tu casa en tu casa sí así que nombre de la serie y puntuación a pros Doro Gdoro y es un 8.59 tranqui 8 lo voy a dejar en 8 pero porque quiero ver cómo termina y me gustaría que tenga secuel perfecto ahora sí lo siguiente que vas a nombrar eh epa me estoy dando cuenta de que falta algo acá tu vida sí mi vida claramente ordenar tu vida todos los spoilers eh salieron ahí todos los spoilers eh un segundito no sé por qué eh esto es medio o sea lo que se va a ver ahora es una mención honorífica según Demo para mí es una de las grandes joyitas del año pasado Chino Trucha dice muy lindo el diseño de mujeres como muy como muy dibujable de modelo real da la sensación sí sí a mí ya de que acá puedo volver a decir y Demo dice otra vez es lo mismo que me pasa con con One Piece o sea One Piece tiene un montón de mujeres y siempre la atacan por el lado siempre la atacan a Oda por el lado que busca mujeres flacas no hay mujeres de toda de toda la forma de todo el diseño de toda una gran libertad de cómo vestirse y cómo ser y a pesar de que tiene hay personajes que tienen no sé un cómo decir partes de de su de su cuerpo que sean ser llamativas pueden tener después de faltar un brazo le pueden tener una cara deforme y o cosas así por el estilo y a mí eso me encanta variedad de diseño y originalidad es lo que pido y después con eso le sumas más le sumas más perfecta palabra este le das un plus de que esté bien construido que esté bien escrito y todo eso ya está para mí ya es lo logra todo para mí lo logra perfecto así que bueno eso es con respecto a lo que me encanta cuando se animan a más con diseños de hombres ya tenemos a morir pero como mujeres no así que bueno este demo bien terminamos con el tier 2 y antes de meternos con los 3 mejores animes del año pasado a mi criterio vamos con la última mención honorífica namiokitekure namiokitekure con dos i o wave listen to me es una serie que narra las desventuras de minare una mujer viva o sea adulta pero joven digamos una treintañera sí sí una treintañera es una buena descripción es que tiene esa edad tiene 20 años abandonada por su novio se va a un bar a ahogar sus penas vuelve a su casa recordando poco y nada y mientras labura en su no en su mientras labura en un restaurante curry de repente en la radio local ella está en Sapporo de repente en la radio local escucha su voz narrando su no es un desengaño pero su su despecho amoroso digamos a lo que va corriendo a la estación lo agarra el productor con su ímpetu de cagar la trompada así el productor dice no mira vos estabas borracha pero me diste el permiso para grabarte lo tengo acá grabado y a la gente le gustó así que querés hacer un programa de radio creo que era los sábados a las 3 de la mañana o los jueves a las 3 de la mañana una cosa así un día de semana a las 3 de la mañana donde no la escucharía ni Dios y la mina dice ¿por qué no? y empieza a conocer un montón de gente de la radio es medio rara la historia como que a ver porque como historia en sí para mí no tiene un norte bien definido pero tampoco es un slice of o sea es un es como un slice of life pero no en el sentido de los slice of life que no en lo que uno piensa cuando habla de un slice of life sino que es como su vida diaria trabajando en el restaurante curry y trabajando en la radio y buscando ideas para programas y narrando historias y ese tipo de cosas pero no es solo lo que ella va haciendo sino también es como ella va creciendo y aprendiendo y de alguna forma avanzando en la vida aunque más no sea emocionalmente y solucionando sus conflictos internos y ese tipo de cosas es una muy muy linda serie a mí me gustó tiene mucho texto mucho texto la tuve que ver en español porque imposible con su título en español quiero decir seguirla y es muy linda es hermosa me gustó mucho mucho aclaración demo ve anime en sus títulos en inglés así es todo lo que casi todo lo que bujo esta es una serie que no terminé pero la sigo viendo sí hoy me pude ver el capítulo 5 y después me acordé el por qué no la seguía viendo cuando en un minuto tuve una conversación de media hora es una serie que si estás empezando a a ver animes en subtítulo y no estás llegando a leerlo a tiempo no te recomiendo ver esto porque no vas a llegar a leerlo o o empezás a usar mucho el botón de pausa o empezás a agilizar la vista para leerlo lo más rápido posible en torno a la serie me llama la atención que sean todos personajes universitarios sino ya adultos eso es lo que más me encanta mayormente es un montón de series de pibes yendo a el colegio ponele que de todas esas cantidades hay un 10% de anime donde hay pibes que van a la universidad y de ese ese porcentaje de los pibes que van a la universidad ponele que hay como 2% de gente adulta es como muy raro ver anime que esté centrado en adultos y problemas adultos por ese lado me enganchó a mí me enganchó mucho por el lado de la locución es algo que siempre he estado no no interesado en hacer pero sí muy atento porque he estado acá en mi horrible o la barría he ido ya a algunas estaciones de radio por cuestiones de un familiar mío conoce a alguien de ahí y bueno hacer el aguante y toda la bola y siempre me llama mucho el mundo de ahí tras escena no tanto lo que pasa en el momento y me doy cuenta que la locución en Japón no es para nada la misma que en Argentina igual es una interpretación no no igual me doy cuenta por un tema de hay cosas que yo ya daba por sentado que me doy cuenta aunque sea como un cambio muy muy leve es un cambio bastante grande como se hacen las cosas sí y por ese lado me llamó mucho la atención después por el lado por el lado de los problemas adultos no tanto como problemas que cualquier persona esa edad va a tener obviamente me gusta ver cómo solucionan a la protagonista esos problemas entre comillas y no sé no sé qué más puedo decir la animación estaba el estilo de animación estaba bastante decente la verdad ese juego de colores que hacen con los personajes y los fondos y tratando de acordar algo me estoy acordando de este último capítulo de de la flaca con el cuchillo en un momento pero aparte es hermoso aparte en un momento me voló la cabeza porque viste que a medida que cuando ella relata historias a medida que van relatando las historias la serie como que te las va mostrando y en un momento no sabía si lo que estaba viendo estaba pasando posta o era la recreación de lo que de lo que porque siempre se recrea siempre se hace una dramatización de lo que ella cuenta y justamente eso fue rarísimo no sabía claro no sabía si era la representación o estaba pasando posta muy loco no a mí para mí perdón para mí pasó en serio y si por un tema de escuchar los gritos de fondo y el auto para mí también hasta ahí es una serie primero a mí me encanta hasta el día de hoy escuchar la radio a pesar de que puede ser un sonar un poco viejo me gusta escuchar los programas de radio hasta el horario que muestran a esta chica transmitiendo un programa a las 3 de la mañana yo he consumido bastante programas de radio de esa hora porque me envolvía del trabajo o cosas así por el estilo y sí lo que es radio siempre para mí fue un mundo que hasta hoy en día es algo que me gustaría meterme soy muy curioso por algo hago podcast porque es digamos dentro un intento de hacer un programa de radio y esto es lo que llegaba a un punto como relacionarme y dar un gusto la protagonista es para mí me encantaría tenerla una persona así me encantaría tenerla como amiga como una persona al lado porque realmente es un disfrute todas las cosas que dice puede ser tomado o muy en serio o muy para la joda cosas que dice y hay frases que vos decís no esta nena se está derrapando se está yendo a la mierda y lo hace porque es impulsiva porque es así empieza a tirar monólogos interminables de un montón de cosas que realmente uno se puede cagar de risa pero después cuando lo pensás un poco de las cosas que dicen y digo nena tan equivocada no estás tampoco y es muy lindo o sea a mí me a mí me encantó Minari es un personaje increíble para mí este anime es uno de los mejores anime del año pasado porque cómo está construido ya de por sí de que no esté un pendejo un adolescente en el medio ya para mí ya es suma 7 puntos de golpe como diciendo ya estoy cansado M normalmente te putearía por un spoiler pero gracias este no es un buen spoiler es dentro es dentro de lo que yo espero siempre de una serie o sea esto tranquilamente dentro de la demografía es un José o sea dedicado a un público más adulto sí José y José pero no sé yo diría más José porque es para por todas las cosas que dicen o sea por todos los diálogos que hay es muy para públicos como para traerlo más a este país es muy maitena o sea tiene todo ese concepto de mujer grande que las pasó la vivió y sufre cosas que para otras personas pueden ser pequeñas pero para la persona que la pasa la sufre de una manera y hay momentos donde nuestra querida Minare tira tira cosas como vos sos una persona tan agradable le dice a su compañera de trabajo vos sos una persona ultra agradable te quiero coger así tira esa frase ultimátum así de la nada no te la esperas que diga esas cosas o dice no ese seguro debe ser un re forro un re forro y gay pero saca el gay de la nada el concepto así re gratuito ¿por qué? ¿por qué tiras eso? ¿qué rencor tenés? o es para decir algo y es como me da gracia me da gracia que el personaje sea así que sea re re imperactiva pero imperactiva dentro de lo que ella piensa no imperactiva de que se mueve por todos lados sino todas las cosas que se le vienen a la cabeza y what the fuck para un poco me estoy sintiendo me estoy sintiendo muy identificado con la vida de tirar una frase por tirar sí se tira por tirar no las piensa sobre todo si la van a ver esta serie hay una parte como su padre le da el nombre que no le voy a decir acá pero una vez lo vean y es un cargo de risa todas las cosas que pasa y es notable que la mina salga con tres cables pelados y porque sea así desde el minuto uno de su existencia vino mal parida la traga vino mal de padre a mí me encanta no a mí me encanta a mí me encantan los personajes así y minar es un nada un personaje que si realmente existiera una persona así me gustaría tenerla como amiga ir a bares a chupar escuchar música todo lo que sea y pasar la bomba o sea es increíble no se mina pero hago un podcast de anime no se me acordó este TV es internet demo ahí estamos de vuelta no sé por qué tuvimos un pequeño corte disculpen por eso así que no sé para mí fue una linda serie del año pasado es que lo tengo que terminar no llego mucho la atención pero ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta no sé por qué se corta no sé si es a las dos horas o qué carajo pero se corta esto internet horrible bueno deben ser los microcortes gracias Fivertel te quiero mucho etcétera bueno esto fue Nami Yo Quite Curé que para mí a mí me gustó mucho pero no me veo tanto como a ustedes claramente para mí es un 7 esto y está muy bien y lo tiene como súper merecido para mí es un 10 clavado es así pero así porque la he visto dos veces ya habla por sí mismo la serie habla bien para mí es un día y todos los monólogos de tier cómo me he cagado tanto de reza no sé me encanta siguiente siguiente tier siguiente nos metemos en el tier número uno nos metemos con los tres últimos animes de los que vamos a hablar la santa trinidad la santa trinidad según demo exacto esto es el evangelion según el evangelion según demo la primera serie del tier uno seguro que no es el evangelion seguro que no no sé medio que más o menos la primera serie de la que vamos a hablar dentro del tier uno es decadence no no es el evangelion serie original de 12 episodios la historia viene más o menos así el mundo ha sido destruido y toda la humanidad vive apelotonada amontonada en una en el decadence que es una especie de castillo ambulante de hole con esteroides es una fortaleza caminante caminante que va por el mundo mientras es atacado por unos monstruos extraños digamos que no me acuerdo como en este momento como se llamaba gadol gadol se llamaba es atacada por los gadols y la sociedad está la sociedad está dividida digamos en dos tipos de personas llamémosles los humanos no no los humanos los sí los sí los humanos digamos que trabajan dentro de la fortaleza como ingenieros carniceros mecánicos etcétera y los tankers que son los que salen a combatir a los gadols no es cierto que tienen un equipamiento especial que les permite combatirlos digamos como los combaten el gadol cuando se siente amenazado levanta un escudo antigravedad y los tankers se meten dentro de ese escudo y de ese campo digamos alrededor del gadol y le van clavando unas agujas con las que lo le drenan la sangre una cosa así hasta que los matan es medio el maneuver gear de shingeki una cosa así pero esta serie tiene una vuelta otra vuelta de rosca porque no quiero spoilearla mucho pero no no spoileo nada pasan o sea hay algo que está generando los gadols digamos los gadols vienen de algún lado y pasa algo con los tankers también porque hay tankers que son humanos y hay tankers que no son tan humanos y toda la serie se centra en nuestra protagonista Natsume y Kaburagi Kaburagi-san su maestro de alguna forma y en cómo se va desmaraneando la historia de cómo funciona realmente el mundo en el que están tienen muchos elementos de futuro distópico al estilo 1984 ¿1984? ¿qué? ¿1984? ¿es? ¿la de Orwell? 1982 sí no acuerdo 1984 1984 bien lo sé por un tema de masacre que se llama 1984 que le hace honor a ese gran libro bueno es un gran libro y deberían leerlo tienen muchos elementos al estilo Orwell 1984 en el sentido de que sí es como una sociedad libre entre comillas pero todo está estructurado y todo está bajo la estricta vigilancia y control de el gran hermano de la serie llamémosle excepto y esto es del primer episodio excepto los bugs digamos y Natsume nuestra protagonista es un bug es una entidad que no está trackeada por el sistema y que no debería existir en teoría pero existe es una historia muy linda es un anime original es una historia son 12 episodios arranca y termina es autoconclusiva y tiene un muy lindo final algunos podrán pensar que esta es otra serie de la que no se ha hablado tanto igual que Aideen Bale alguno podrá decirme que no es para tanto la razón por la que la haya puesto tan alto es porque el mundo que construye a mi me resultó muy atrayente me encanta como está hecho me encanta el mundo de Decadence tiene una suerte de dualidad voy a decirle así para no entrar en spoilers tiene una suerte de dualidad y esa dualidad del mundo entre la realidad y la otra realidad y que se yo me encanta me gusta mucho hay un montón de seres que no lo hacen bien esto y Decadence lo supo hacer y lo supo hacer muy muy bien y es por eso que para mi rankea tan alto este año no se si ustedes la vieron o que bien esto sacalo clip será un momento bastante raro pero comparto 100% lo que dijo Demo es tal lo que dijo todo lo que yo pienso sobre esta serie es hermoso por donde se lo mira lindos diseños lindos personajes cosa que no te la esperas y tiene esa vuelta de tuerca tiene un misterio está todo bien es funcional y todo lo que te vende está perfecto capaz uno que viene medio quemado quemado en el sentido de fanatizado y hasta lo puede asimilar con Shingeki no le va a gustar tanto pero o por ahí le va a decir otra cosa otro intento a los Shingeki pero no es otra cosa es otra cosa tiene algunos conceptos que parecen casi parecidos pero es otra cosa y como lo llevan las series es muy bueno así que eso es lo que lo puedo decir por otro lado ojo que dice nunca en mi vida me pasó de que la fanaticada me arruinara un anime tan así nunca te hablamos escribo spoiler escribo comentario escribo de todo donde cada vez no sé que mierda pasó que cada puto lugar en el que entraba era pero viste la escena del puño viste la escena del puño boludo pero viste la escena del puño ah entiendo desapareció ese comentario y fue spoiler esto pasa en el segundo capítulo hijo de puta no me arruiné de la serie no la vi mi primer capítulo no vi lo siguiente la fanaticada me arruinó la serie porque literalmente entraba a cualquier lugar y me comían los spoilers automáticamente tenés que revisar tus amigas tengo unas cuantas personas bloqueadas en facebook twitter instagram en un montón de lugares y ahora se sigue comiendo los spoilers no llegué a ver el segundo capítulo no pude no te cagaron la gente con el fanatismo que se aturó tanto que automáticamente odia esta serie y no es una serie mala pero la odio precisamente por el fanático hay un factor ahí que terminó terminó siendo contraproducente para vos posiblemente le estaría tirando flores como ustedes le están tirando pero yo no puedo en este momento o compartir 100% con demo este anime así que para mí fue hermosa linda experiencia y en ese momento lo miraba en pantalla gigante y ver todas las escenas pantalla grande que que hermosa serie que linda experiencia y que linda protagonista realmente me cautivó del minuto uno me encantaba su personalidad totalmente el nombre de la serie y puntuación a pros bueno el nombre es fácil se llama Decadence y la puntuación para mí es un 8.50 fuerte tirando 9 bien los 100.000 los pelotudos que me hicieron después pasamos a la segunda serie de este tier 1 de lo mejor del anime 2020 y vuelven los dramones vuelven los dramones porque vamos a vamos a hablar de Kakushigoto que tiene el mejor juego de palabras del año en su título porque este nuestro protagonista se llama Kakushigoto y es un tipo que tiene un secreto algo que esconder un Kakushi ese algo que esconde es su trabajo Shigoto y lo que hace para trabajar es dibujar Kakú es hermoso por donde se lo mire es cierto y aparte tiene una hija la que considera su princesa y que se llama Hime princesa Kakushigoto Kakushigoto es la bueno ya queda más o menos resumido el setting con lo que acabo de decir del juego de palabras pero es la historia de Goto que es un mangaka y que esconde su trabajo su trabajo de su hija porque no la quiere avergonzar porque hace un manga que es como pseudo erótico no es erótico pero es como raro es como una mezcla de Gintama y Shimoseta Shimoseka Shimoseka se llamaba es como una mezcla de Gintama y Shimoseka una cosa así es medio rara hace el manga que lee Kakashi Kakashi lee novelas me parece que no matas pero el punto pero el punto pero sí para esconder su trabajo hace un montón de cosas ridículas como por ejemplo vestirse de traje y salir de su casa vestido de traje todos los días ¿cómo? asalariado claro se viste de Sarariman y sale de su casa vestido de traje como si tuviese un laburo de oficina pasa por un local de ropa y se cambia ahora el tipo se viste de un entre comillas es una persona decente se disfraza para que la hija no piense mal pero en realidad el tipo es un mangaka y quiere evitar que la chica se relacione con el trabajo que hace porque por ahí puede pensar lo peor y anda a saber la experiencia por qué el motivo y digo anda a saber porque no quiere tirar spoiler la verdad quiero ponerte un poco de pausa esta serie es media media rara como va tirando porque son un montón de historias dentro de o sea son como pequeños chistes cuatro comas en el capítulo mientras o sea todas esas cosas que van sucediendo todos esos chistes medio intermedio dentro de un hilo argumental y es a mí me pareció muy bien manejado y y son dragones como dice Juan es una serie llena de dragones por todo lado porque realmente es una serie que vos decís ay ahí viene ahí viene la puñalada ahí viene la puñalada porque por un lado te puede pegar bien o te puede pegar mal es o sea hay cosas que vos decís ay qué lindo que como y hay un momento no 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 quiero entrar ahí voy a llorar voy a llorar es que yo lloré muchísimo muchísimo con esta serie es que al principio ya desde el principio no es cierto porque la serie en lo que son los episodios los primeros arranca bien pero si vos prestás atención al opening vos ves que la última imagen del opening es la casa en la que viven Goto y Hime partida por la mitad y de un lado está Goto en una casa en la casa bien digamos y la otra mitad de la imagen es Hime grande como siendo estudiante de secundaria y la casa no hecha mierda sino abandonada y qué sé yo y vos ves eso y vos decís y después a medida que va avanzando la historia te van tirando flashbacks y vos descubrís de que o sea el anime te muestra de que que lo que realmente te está contando es una historia en retrospectiva para llegar a un presente pero no sabes qué es ese presente y eso es lo que a mí me atrapó tanto y me hizo querer seguir viendo es una serie que quiero volver a ver porque la pasé muy bien aunque lloré mucho se van con la segunda y tercera mirada y y es increíble cómo se va desarrollando y tiene un montón de cosas o sea el tipo o sea es padre el tipo es padre viudo y el tipo más allá de ser un mangá que qué sé yo vive para su hija el tipo ama a su hija y vive para su hija es todo lo que le importa en la vida pero no en un lado de enfermo sino un lado re tierno re comprensible en el sentido de sí es un padre que ama con locura a su hija y hace todo por ella y es una relación tan hermosa la que se construye y vos decís realmente qué lindo ver eso también qué lindo experimentarlo no necesariamente que sea como dije con con Somali no necesariamente tiene que ser con una con una hija sino con un con una mascota con un ser querido viste o sea es algo que vos decís vos vivís por esa persona y esa persona o ese ser te devuelve un afecto que realmente te dan todas las razones para seguir viviendo y seguir dándole dándole vida no sé para mí me dejó sin palabras me puse al día o sea esta semana me la vi porque también la había colgado y era terminó un capítulo quiero ver el otro me estoy muriendo de sueño pero quiero ver el otro y no es porque tenga algo que ganche al otro capítulo sino porque querés seguir viendo lo que pasa Juan dice me da miedo ver esos anime la climógeno termina deshidratada y recibo bullying de mi esposa y si te lo vas a comer hay una única hay una única solución para eso sentala a verla con vos y cuando ella llore vos la mirás y le decís ah viste viste si si porque este anime funciona para la gente que no ve anime también son esas series que vos decís yo te la recomiendo por más que vos no veas anime yo te la recomiendo porque la vas a recontra disfrutar para mi va por ese lado y me pareció raro porque el autor de esta serie hacía cosas ultra raras el autor de esta serie el autor de esta serie ah si perdón el autor de esta serie es Koji Gometa autor de entre otras cosas Sayonara Setsubo Sensei si o sea pasar de esa locura eh como eh eh Katy uff me estás me estás rompiendo el escritorio ahí está Katy Ni Kaizou que es eh una serie de que es ah si porque el protagonista se desmaye y se levanta en un en el autor de la escuela viste y le hacen creer que es un robot y toda la toda la serie es eso como hacer que el tipo siga creciendo que es un robot claro si tiene un opening increíble cantado por Usuki Kenji que es increíble cuando tocaba con la banda Tokusasu este no para mi si o sea hacía cosas muy raras bizarras y muy otakus bajó un cambio y yo bueno no siempre muestro esto también puedo mostrar emociones dragones como Juan lo dice y y y a matarte trompadas el corazón o si fua onda si venís a llenar a Susubo Sensei seguís dando te cuenta que está medio manejando ese humor pero ya no es un 100% de ese humor es más bien un 40% no es tan exagerado como lo hacía antes bueno eso me hizo acordar y una cosa que una cosa que me gustó de esta serie que normalmente cuando veo anime de padre soltero creando una hija la mayoría de los padres son muy orgullosos a la hora de cuidar a su hija y es de tengo que hacer todo esto yo solo me ha tocado ver eso un montón de veces con dar un ejemplo Usagi Drop que es el primero que se me viene en la cabeza acá no el protagonista no tiene miedo de decir che vení a ayudarme con esto porque yo no puedo solo es una cosa una dinámica que no estaba acostumbrado y la verdad me pareció muy lindo que aprovecharan eso y se va y se va de la rama y se va muy de la rama es como muy raro para mí ver a estas series de padres solteros cuidando a una hija desde el momento cero ya pidiendo ayuda para hacer algo por su hija es como rarísimo para como que entiende sus limitaciones Juan dice perdón Juan dice no ella se lo ve conmigo por ahí si no vale igualdad de género y dice como es mujer puede llorar sin arrepentirse y lo peor es que cuando ella involucra a la perrita y dice ay mira Daisy papá está llorando los redes canso de una manera yo que voy divorcio pedí que tengas como se le dice tengas a tus hijos y no a la otra persona tenencia si llévate la perra llévate la perra dejala yo la tenencia de la perra los nenes que no lo veo pero la perra déjamela una de las cosas lo que iba a comentar antes es que una de las cosas que me volvió loco de esta serie es como en un mismo episodio me llevaba de la carcajada a las lágrimas todo en el mismo episodio y es una montaña rusa de emociones nunca mejor dicho es increíble no yo por tristeza sino que de de lo que cautivaba claro en muchos casos lloras de tristeza pero en otros casos lloras de emoción de alegría de que lindo lo que está haciendo este chabón hay un capítulo donde termina la chica sonriendo o sea ya ese punto donde vos ves a a la niña sonriéndote y viendo viendo al espectador y esa sonrisa y vos decís cha pa te hace todo el cuerpo volar hay un capítulo que te hace como cuatro emociones al mismo tiempo pasas de alegría tristeza confusión y después te quedas como ¿qué pasó? no sé qué carajo estoy sintiendo creo que saben cuál es el capítulo donde aparece el personaje de la nada sí 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 te rompe te rompe la serie por todos lados ¿dónde saliste? déjame sufrido déjame estar contento no me hagas más emociones no me acuerdo que lo primero que pensé en ese momento fue en viajes en el tiempo fue como ah pero y entonces y al final no habrá que ver cualquier cosa pero bueno tiene esas cosas y yo yo la verdad no la recomiendo que la vean si están bien si están bien o sea emocionalmente si están en punto bajón esta serie ustedes la van a llegar a interpretar por otras por otros lados y puede llegar a golpearles muy feo ojo tengan cuidado yo la vi esta semana porque estoy bien psicológicamente anímicamente y si hubiese visto en una época muy bajonera en mi vida no no hubiese aguantado todo todo lo que transmite hay un hay una constancia que maneja tanto el opening como la serie en sí sobre la nostalgia como una nostalgia futura y y es como te están sacando una parte tuya o sea una tuya me refiero a una parte puede ser puede ser una infancia algo lindo es como que te está sacando eso de a poco así que le recomiendo que la vean con buen ánimo con buena con encarar bien la vida que estar muy mal porque le va le va a pegar por un lado que va a decir no sé no van a decir no no pude disfrutar de esta serie venía mal y la vi fue peor así que esa es mi recomendación para mí esta serie logró por todo lado y para mí es un un 10 porque están en un 10 de felicidad la serie los deja con un 8 por eso si no para mí es un 10 la experiencia la pasé muy bien es disfrutable se puede recomendar a un montón de personas fuera del ámbito del anime es muy lindo es muy linda serie además son 12 capítulos son 4 horas te lo fumás y ya está otra cosa sí 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 para mí también es para mí es un 9 que es como la calificación más alta que suelo poner habitualmente es increíble no sé bueno la serie de la que acabamos de hablar de la que acabamos la serie de la que acabamos de hablar es Kakushigoto son 12 episodios y lo pueden ver etc y ahora sí el último anime de la noche la última el último anime de este tier 1 la joyita y quizás junto a Kakushigoto o por encima de Kakushigoto el mejor anime de la temporada estamos hablando obviamente de la remake de Orphan que es una serie que sorprendió a todos es una serie que es una serie que nadie pidió que nadie se esperaba y que nos terminó sorprendiendo a todos tiene los caballos mejores animados de la historia del anime y de los últimos 50 años es una locura chupala Akira que me vení con esa manera de animar las palabras y todo eso aprendió claramente no claramente no el último anime del que vamos a hablar esta noche es Aizoken Niwa Teodasuna o Keep Your Hands of Aizoken o el anime de Easy Preasy etc wow hablamos en su momento de Aizoken ya no recuerdo siendo fractal o en podcast por 2p porque sobre todo el descargo que hice yo en 5 capi no ah cierto si porque es una serie que estrenó en enero del 2020 es una serie que ya hace un año Aizoken es una serie que sigue a 3 protagonistas este Midori Kanamori y Mizusaki que son 3 chicas que arman una especie de club paralelo en su escuela llamado Aizoken o el club el club de cine una cosa así y dentro de lo que es el club de cine se dedican a hacer animación la serie es una oda a los animadores y al laburo de la animación visualmente es hermosa y narrativamente sabe transmitir muy bien todos los problemas a los que se deben enfrentar los creadores todo el tiempo digamos desde problemas de presupuesto hasta como es que se dice bloqueos creativos tienen las tres protagonistas tienen una química impresionante Midori es la la mente que hace el concept de todo lo que van haciendo Mizusaki tiene una devoción por la animación al punto de yo no sabía esto de los animadores pero es una mina que está todo el tiempo mirando como las cosas se mueven desde como se mueve la mano hasta como se mueven los líquidos como se mueven los cuerpos las hojas todo para después poder animarlo y Kanamori es una especie de productora que les baja les baja los humos entre comillas digamos pero es la que pone los pies sobre la tierra claro es la que baja a la realidad a las otras dos que son las creativas para que no vuelen demasiado y para que alguna vez terminen algo porque son dos personajes que se pierden en los detalles y o sea no es que se pierden en los detalles se pierden en sus propias pasiones y necesitan de Kanamori para que las baje a tierra y la química que hay entre las tres funciona muy bien y cada episodio es un delirio de hermosura y de belleza hay partes que están animadas hay partes que están increíbles hay partes que cuando ellas están trabajando en un proyecto te lo van te lo van mostrando como está el proyecto en la realidad al punto que hay escenas del proyecto que ellas están viendo que te lo te lo muestran bien animado y otras que están bosquejadas digamos te muestran el storyboard directamente hay escenas donde proyectan lo que hicieron y las cosas salen de la pantalla y es una oda a la animación en general es hermosa por donde se lo mire es preciosa chicos su ojo que puedo aportar después de todo lo dejo demo todo lo hermoso que tiene una vez que terminé isoken me había descargado legalmente obvio como todo el blu-ray de isoken editado por me ha puesto a buscar el manga a ver como era y todo eso en el manga está onda sin la animación pero está el como es que te cuentan como es que se muestra la su pasión como es que te cuentan cada cosa es hermosísimo lo bien adaptado que está el anime tengo un poco de miedo a la live action a ver cómo cómo está innecesaria si lo sé más allá de eso se me fue la idea que era más allá te estabas hablando de que todo lo que aparece en el anime está en el manga más allá de eso tú puedes me gusta el trabajo ahí está ahí volví el hecho de que este canamori hizo un aporte para mí increíble a la serie si porque no solo por el hecho de ponerle el pie sobre la uff estoy re mal el pie sobre la tierra a las dos protagonistas urgentemente sino por el hecho que te está mostrando también un lado de la animación que nunca casi nunca se cuenta que es la parte económica te dicen mira nosotros no podemos hacer esto porque no nos alcanza el presupuesto para hacer esto vamos a tener que conseguir plata como conseguimos la plata bueno tenemos que hacer estas cosas y te muestra ahí como la parte creativa de hacer un unánime y como tenés la parte adulta se podría decir entre comillas de cómo hacer un unánime muy bien que sepas dibujar muy bien que sepas animar pero si no tenemos un presupuesto para hacer esto no vamos a llegar a ningún lado exacto y para mí es increíble lo bien que se complementan los tres protagonistas tanto a insisto tras pie en este momento insisto le bajan las presiones veo a las dos protagonistas animando haciendo todo lo que quiera una está cagada en plata porque los padres son famosísimos pero Kanamori va y dice mira está bien que sea llena de guita pero eso a nosotros no nos sirve porque al final de cuentas no estamos exportando absolutamente nada hay un trabajo atrás de todo esto que se necesita hacer a mí el personaje de Kanamori está increíblemente bien hecho y la verdad tengo ganas de ir viendo esto es increíble como sin tener ningún tipo de talento artístico aporta muchísimo a la serie a una serie que se trata sobre el arte creo que es la primera vez que veo en estos anime que siempre te muestran el tras de escena de los mangaka de los anime todo eso creo que es la primera vez que veo a alguien que se acerca tanto al nivel económico de cómo hacer algo nunca ves a eso nunca ves hay un problema financiero con el estudio hay un problema financiero con con el mangaka y tiene que arreglársela para conseguir material nuevo o una cosa así eso es algo que no lo ves no solo eso sino que además la serie trata esto de que bueno no podemos hacer esto lo tenemos que tercerizar y es cuando van y empiezan a hacer tratos con otros clubes para para por ejemplo con el pibe de la biblioteca de sonido por ejemplo bueno no tenemos un banco de sonidos tenemos que tercerizarlo de alguna forma ¿la? ¿era? sí es mujer tiene voz de hombre pero es mujer ¿me entendés? y te muestra todo ese tipo de cosas y está genial es más me acuerdo de ese momento donde dijo y mira nosotros esta música de acá no la podemos seguir usando porque ya nos van a empezar a cobrar por esto así que vamos a tener que hacer nuestro propio sonido y por ese lado a mí me gustó muchísimo al lado creativo ya listo se ganó fue un segundo que estuvo y se ganó un 10 ajá sí que habrán sido cinco minutos poner en el serie el primer capítulo y aparece Kanamori y te hace todo este planteo de cómo se hace que pasó de un 10 a un 20 para mí sí es increíble lo la armonía que hay entre cada personaje para hacer una sola cosa y es algo que es muy difícil de ver hoy en día en animes exactamente la química porque mayormente exacto porque mayormente siempre que ves un anime es soy el prota puedo hacer lo que quiera acá no acá es el poder el guión le da el amor y me ayudas una de las cosas que más me gustaban que más me gustó fue estas discusiones de por ejemplo ya ni siquiera más allá de lo presupuestario también las restricciones de tiempo el hecho de no yo esta escena la quiero así animada con Saku a 30 fps y Kanamori diciendo no 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 mira mira si vos animás esto así no vamos a llegar al deadline tenés que resolverlo de otra forma y es increíble aparte es hermosa por donde se la mire si si tienen que elegir una serie para ver querido público del 2020 es esta no hay duda no hay duda si es posible la versión blu-ray porque si es la versión normal que da la mierda a nivel de animación el blu-ray está vampolido está increíble que tengo yo para decir con respecto a esta serie nosotros en el podcast siempre estamos hablando de ciertas series que no se están hablando no se está tocando o no está en ningún lado por equis razón y hemos tenido una gran una gran grata sorpresa que fue en el capítulo número 18 de Dado Fractal que hemos visto una película que se llama Las Mil y Una Noche pero en japonés creo que se llama Senya Monogatari Senya Ichiya Monogatari muy bien esa la idea de hacer algo fuera de la norma y experimentar con lo que tienen y llevar la animación a otro punto Eizouken tiene eso o sea Eizouken no solamente va a saber un anime con este tipo de estilo de dibujo como estamos viendo ahora sino que va a haber un montón de tipos de animaciones dentro de esta serie o sea tenés de blanco y negro tenés arte minimalista tenés arte un poco más detallado tenés bocetos interactuando con nuestra protagonista y después tenés un dibujo un poco más acorde a lo que te muestra la serie no solamente eso que le hace como una especie de homenaje a un montón de artistas tirando referencias así muy bien pensadas y no son tirar referencias así por tirar sino muy bien pensadas y como ya sos conocedor del mundo del anime o decís ah qué lindo que toquen o qué lindo que nombren ciertas cosas también la manera de cómo tienen que ejecutar ciertas escenas como ellas van visualizando todos los planos obviamente hay un lado que es la producción la que como ya dijeron ustedes que es Canamori que realmente me gustó que tenga un fuerte protagonismo porque es el cachetazo el cachetazo la trompada o la cuchillada o el balazo a todos los pelotudos y en general que hablan estupideces en los millones canales de youtube quejándose de cómo animó cierta escena porque no le alcanzó el presupuesto o porque está bien pero dicen no, no soy pareci como el manga o cosas pelotudeces así que realmente te sacan te sacan realmente hay un show los odios los detestos como que hacen un show con respecto a esas cosas y que esta serie diga bueno capo vos te quejas de esto acá te mostramos un 10% de lo que sufre esa gente y lo que tiene que sufrir con los artistas también con su vuelo imaginativo con sus pedos mentales con todos sus problemas artísticos toda esa bola ellos o sea la química que se maneja en estas tres protagonistas funciona porque es coherente no es porque esté bien escrito sino porque es coherente yo como ilustrador y como amante no solamente del anime sino del cine de la música y en general yo lo puedo reentender porque a mí me encanta ver documentales detrás de escena o con las cosas que hicieron y ver una serie que respete eso y que te dé el cachetazo como esto es así capo no son dibujitos que a la nada salen y a las oh mirá la semana se estrenó tal capítulo y apareció de la nada hay un trabajo detrás y esta serie le hace honor de una manera a otra hay una historia sí hay una historia increíble hay una escena hay un momento donde ellas tienen que vender el DVD de un primer corto que habían lanzado y esa escena me sentí tan identificado cuando iba a los eventos a vender sticker o mi propio fanzine eso de agarrar una valija o cualquier cosa que tenga un chango de la compra y cargar todo tu material y clavarte un viaje largo cagado de sueño porque tuviste que terminarlo toda última hora y estar ahí y cuando terminás llegás agotado y volvés hecho y después cuando hacen el corto oficial que es todo cerca al final explota de una manera que tu cabeza hace descubriste lo mejor del mundo esto es una serie que tranquilamente es una traducción ¿cómo decirlo? te lo resumo pero te lo explayo un poco más lo que había pasado con Otaku Novidio Otaku Novidio para aquellos que no lo conocen son dos uvas hechas por Gainas que hacían como una especie de honor en Otaku en los 80 acá es un honor de toda la industria del anime en estas épocas y el respeto que maneja esta serie con respecto a este mundo que no tanto nos encanta porque realmente a mí me encanta ver anime me encanta leer manga disfruto las experiencias de los mismos artistas cuando escriben en las mismas obras o dan mensajes entre líneas o cosas muy ocultas a propósito a ver si alguien está despierto son esas cosas que a mí me fascinan y esta serie lo tiene y realmente primero tiene un opening y un ending que son increíbles tiene un soundtrack alucinante rarísimo no solamente lo que es animación también lo que es banda sonora lo que son los efectos de sonido como respeta todo o sea esta serie hace bien todo no veo nada malo lo único malo que es corto se te va es lo único malo pero uno que está metido en el mundo y le encanta estas cosas y respeta a un montón de obras realmente ver esto no solamente me da una vista o sea de lo que es esta industria y otras industrias más sino que también decís es hermoso hacer estas cosas y es hermoso que haya anime o series que experimenten de esa manera para mí lo mejor del año pasado indiscutiblemente y yo la pasé bien estaba todos los días apretando F5 o sea cuando se entrenaba creo que los juegos los viernes cuando se entrenaba F5 a veces ya ponían capítulos y me lo miraba y me lo clavaba y yo decía no loco esta serie o sea empezó el año y pusieron esta serie y ya está el anime del año o sea no sé qué otra cosa va a superar esto esto ya es otra cosa otro mundo y a mí como artista que soy y perdón si puede pecar de ego o por modesto a mí me pegó muy fuerte y por ahí otra gente que es espectadora y ve estas cosas le hace abrir los ojos así que para mí es una linda serie que viene a cagar trompada a todos los youtubers pelotudos que existen en todas estas redes y que empiezan a tener un poco de coherencia nada más esto es lo que puedo decir yo quiero decir algo yo soy muy fanático de la animación he intentado incluso hacer animaciones desgraciadamente por problemas de muñeca no puedo dibujar tanto ver esto y ver cómo estaban haciendo desde el boceto a Linear a Linear vamos a decirlo así a el producto final me pareció hermosísimo y me gustó cómo fue empezando a experimentar en un montón de cosas que hoy en día es muy raro ver ya sea mejorar por ejemplo la técnica de movimiento de agua en la misma serie ni siquiera es que uno de los personajes tenga que estar apretando atención sino que hay literalmente una cascada de fondo y después los protagonistas se acercan y lo ven y hay un trabajo ahí que por muy sutil que sea se nota me gustó como en cosas técnicas muy pequeñas y pelotudas empezaron a perfeccionarlo entre comillas o empezar a darle su toque cosa que hoy en día el anime no se está viendo porque es como descargar la animación junto a mp4 de las hojas moviendo es como muy lo mismo y hace poco por no decir hoy no ayer y la tercera temporada de un anime chino estaba viendo me tuve que poner al día muy rápidamente porque me acordé que era 2020 se llama como es que se llama en japonés no lo voy a decir en chino Hitori no Shita la tercera temporada la tercera temporada hace mucho eso de experimentar en la hora en la hora de animar que me voló la cabeza de juegos de cámaras en escenarios CGI mientras los personajes son 2D pero escenas que vos decís bueno acá el el prota el prota la historia está corriendo por un callejón saltando a través de una escalera esquivando ataques devolviendo haciendo un juego de cámara increíble en un fondo en CGI bastante horrible la verdad no voy a mentirlo pero se estaban experimentando estaban experimentando a la hora de animar eso mientras que en una serie normal sería por ejemplo escena de costado viste ver los personajes corriendo por el callejón y tirando técnicas mientras que el otro corre así nomás acá tenías un trabajo de la puta madre eso no lo voy a negar y en el Zoken era ver eso todos los capítulos ver cómo era que algo tan que se podía hacer tan básico le daban su giro a que sea único en ese momento sí 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 se notaba que había en coso en cada capítulo que había una forma de decir este de acá no va a ser lo mismo que el capítulo anterior este de acá va a ser este capítulo va a ser el capítulo 3 este va a ser el capítulo 4 y vos vas a saber cuál es por el hecho de cómo es que está llevado este capítulo exactamente exactamente por cierto recomiendo completamente Hitori como decilo bien Hitori no lo recomiendo recomiendo háganse un pequeño spoiler de la dos primera temporada porque la verdad es muy básico y no pasa casi nada y arranquen derecho con la tercera bueno las otras dos no se la van pero estaría bueno verlo al principio ¿no? para entender un poco el contexto pero es como casi la nada misma bien Temo bueno no sé qué queda para decir sobre Eizoken está la anécdota de cómo llega Masaki Yuasa a dirigir esto si quieren la contamos muy rapidito antes de terminar básicamente parece que el tipo es un poco egocéntrico y se estaba googleando a sí mismo cuando y googleándose a sí mismo llegó a un foro donde la gente estaba discutiendo Eizoken diciendo oh este es un manga para quedarte Masaki Yuasa y así fue el tipo vio eso vio el manga y dijo sí yo quiero adaptar esto y lo terminó dirigiendo él junto con todo su estudio Saiyansaru que en parte es un estudio que él creó esto siempre está bueno recordarlo Saiyansaru es un estudio que Yuasa creó con la idea de darle visibilidad a nuevos talentos y a gente nueva que no tiene un nombre para brillar y en la mayoría de los grandes estudios no se les da lugar lo cual me parece un esfuerzo que siempre vale la pena destacar pero más allá de eso para mí Eizoken es un 9 gigantesco es genial es hermoso y como ya dije si tienen que elegir un anime del 2020 para ver es Eizoken sin duda sobre todo si como nosotros aman este mundo muy bien y nada más te pido que pongas la miniatura o sea la imagen antes que eso tengo para hacer un último repaso de la tabla de posiciones vamos a la tabla de posiciones Juan es un pequeñísimo pequeñísimo repaso por si no te querés comer las 3 horas de discusión no sé cuántos fueron si no te querés comer todo el vivo de la discusión recordemos un poquito el tier 3 este fueron en el orden en el orden en el que aparecen y de izquierda a derecha ID Invaded perdón y de derecha a izquierda Mahono Tabitabi Kamisama Ninat Tahi y ID Invaded la primera mención honorífica fue Somali Tomori no Kamisama en el tier D en el tier 2 tuvimos a Yesterday o Utate Isshusoku Reviewers y Dorohedoro la segunda mención honorífica fue Nami y o Kitekure y en el tier número 1 en lo mejor del año pasado tuvimos a Decadence Kakushigoto y Eizoken Niwa Teodasunda y ahora sí te pongo la miniatura y Dimeida a vuelta sí es la idea la idea de la serie también este bueno ahora vamos porque más allá de hablar a lo mejor vamos a hablar un poco de lo peor y lo peor es que nos tocó personalmente así que yo sé que Ubojo puede desplayarse y quiero que haga catarsis pero lo vamos a dejarlo para el final porque te iba diciendo no le voy a tengo que hablar de lo peor este pero este demo puedes empezar porque Orphan fue una de las peores cosas del año pasado voy a cambiar primero voy a cambiar en el título voy a poner lo peor no 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 cambies el título esto es como como un plus un plus un plus sí no igual lo voy a cambiar porque pensaba recortarlo después así que vamos a poner lo peor acá y ahí vamos ¿por qué elegí partirle la cabeza a nuestro amigo Orphan con con un hacha Orphan fue una serie que vi hace mil años cuando era joven ingenuo y y y la miraba creo que por Isaac me parece era pibe y tenía que no quedaba otra que acordarme qué día la pasaban y encerrarme en una pieza rezando para que mi vieja no me rompiera las pelotas y me dejara ver el episodio entero sin interrumpirme para ir a poner la mesa ordenar mi pieza o lo que mierda fuese Orphan fue una serie que no solo una serie que amé de pibe sino una serie que volví a ver de grande y me encantó también me encanta el tono oscuro que tiene me encanta el final de la primera temporada lo de dos almas en un cuerpo cuando lo vi de pibe me voló la cabeza fue impresionante me encanta el mundo de Orphan me encanta la idea de esta secta esta organización de magos que controla la magia y todo que es la torre de los colmillos me encanta el misterio detrás de la espada de Valtanders la piedra y el otro no era un anillo era como una pulsera no me acuerdo en este momento como se llama me encanta Cleo me encanta Magic y su ingenuidad me encanta que que Orphan sea este tipo descarado pero con un lado pero que se preocupa por los suyos y que si es un outcast por un lado pero es un outcast pero tiene sus motivos para hacerlo me encanta la historia de Azali me encanta la cosa esa extraña que existe entre Orphan Azali y Childman me encanta y cuando vi la remake ¿cómo? no 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 ahora y cuando vi la remake de Orphan y la vi no con esperanzas pero tenía ganas de que de que estuviese buena realmente esperaba que estuviese buena y cuando vi la remake de Orphan me encontré con que ese tono oscuro había desaparecido completamente este Cleo es una tsundere de manual Magic no sé qué hicieron con Magic es un personaje que no me despierta el mínimo interés cambiaron la historia del anime original no sé qué carajo le pasó a la mente maestra que era Childman Agosto Sangriento dejó de tener sentido no sé o sea nos podemos quedar en el chiste de los caballos de CGI qué sé yo que sí los caballos de CGI son partos son horribles y todo lo que quieran pero lo que le han hecho a nivel argumental a la serie es atroz tiene una serie de capítulos que es que es que es la niñez de 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 Orphan al mejor estilo Little Witch Academia pero un poquito más oscuro y no no lo digo como a ver todo bien con Little Witch Academia pero no es el tono de Orphan tienen dos tonos diferentes y que me metas todo un arco así en una serie como Orphan no tiene el más mínimo sentido y siendo una serie que yo quise tanto y que me gustó tanto de de pibe me 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 la odié la odié me generó muchísimo odio la odié hasta el final la primera temporada me generó muchísimo muchísimo odio el mundo es plano los personajes son una mierda la historia no te atrae para nada no hay un punto hasta no se sabe qué mierda está intentando pasar la primera temporada de Orphan consiste en Orphan buscando alguna forma de salvar a Azali y acá de repente Azali ya no ya no hay que salvar a Azali porque Azali la tiene re clara y es re poronguda y se salva sola y hace lo que no sé eso eso me pasa con Orphan eso me pasa con Orphan bien ah perdón algo más para decir creo que no al menos no sin tirarme a romper todo ah creo gracias por esto por esta catar eh Wohu quería decirlo ahora si no te agotás tanto o digo una de dos series que tengo para tirar mierda que no en esta no voy a desplayar tanto porque la abandoné como en el tercer capítulo es la torre de Dios amigo la torre de Dios que mierda mal hecha por si aprendes algo bien que tengo un dibujo bastante horrible boludo pero eso no es excusa para tener una animación horrible personajes coñando por segundo de colores que uy boludo me está agarrando un cortocircuito en la calle tranquilo tranquilo es ver como estaba capítulo a capítulo peor y ver gente que yo admiraba como reseñadores mirándoles flores como sos ciego hijo de puta literalmente una frase fue no es que nunca vi como es que adaptaron con tanto amor y con tanto cariño esto la verdad es que no encuentro detalle alguno que pueda salir mal no hay nada malo yo me acuerdo del segundo capítulo ver como un personaje literalmente en una escena le cambiaba el color de piel boludo que no era algo que decís ah fue sutil no se veía claro dibujo los dibujos estaban bastante choto la verdad y ya los diseños son re tristes hubo partes de animaciones que decías porque el brazo se tuvo que acomodar tres centímetros más onda a lo terrae con el piso que temblaba es como no puedo aceptar que esta cosa haya salido abandoné el tercer capítulo porque dije no esto ya es una mierda no voy a seguir sufriendo por esto vale la pena ¿de siguiente serie? más al final me explico con lo otro ah bueno listo perfecto este por mi lado es BNA o Brand New Animal que fue lo peor que he visto de la compañía Trigger yo de por sí Trigger todo el mundo sabe o no sabe es una empresa que viene de todo el quilombo que hubo con Gainas y hubo títulos bastante interesantes cuando salieron de ahí que también está Inferno Cop para nombrar ¿no? también patrulla a Luluku y bueno y Kill la Kill que fue su bomba a mí me pareció un mes pero me pareció entretenida o sea la pasé muy bien viéndola pero no fue algo glorioso pero me gustó cumplió su objetivo y después salió algo que yo soy fan que es Little Witch Academia que realmente es una de las anime o obras que que hoy en día yo las veo y la disfruto a mil y tiene un montón de cosas a pesar que son 26 capítulos una película y un especial que realmente le encuentro un montón siempre le voy encontrando unas cosas es como que la redescubro y tiene un manga que es que te va contando otras cosas tiene varios mangas pero el manga que se editó acá te van contando te cuenta algo de lo que se animó más otras historias que no está en el anime que fue re bueno y también tiene un videojuego que digo fuá como expandieron este mundo si lo expandieron de una manera tan buena y queda tan coherente todas las cosas y encima tiene personajes que te encariñas con todas de todos los colores de todas las formas te encariñas con todas o sea una te va a gustar más que otra pero siempre va a aparecer te puedo hacer un asterisco ahí te estás olvidando de Kisniber quizás la serie más infravalorada de Trigger y es una serie hermosa preciosa perfecto perfecto muy bien el primer bajonazo que tuve porque también tiene otras obras que adaptó entre otras compañías pero propiamente dicha o sea exclusivamente de Trigger este una obra que yo le tenía mucha fe y cuando la vi dije esto es una rebenda cagada se cagaron en todo están haciendo mal chistes fue con Promare que fue la película que yo esperaba mucho tiempo para poder verla la vi y me pareció una vergüenza tras otra y después BNA venía con una idea que para mí me daba un rayo de esperanza hacia Trigger cuando la empecé a ver y me vi los primeros seis capítulos así de golpe porque me habían puesto yo dije ¿qué es esto? no sabe contar una historia se pierde se confunden cuenta cosas muy a la volada después se cagan hacen un capítulo un gran capítulo de que es de de béisbol que para por eso el dibujo mío que es lo único que tenés bueno después todo lo demás es una tremenda cagada sí tiene lindo diseño pero no me deja nada la serie tiene una estética visual increíble porque el trabajo de fondos por momentos es muy bueno hay algunos que son una paleta de color así en gris y después un fondo en azuel y chau pero por momentos hay una mezcla de colores que son bastante interesantes y bien trabajados pero después todo lo demás es como que gente no aprendieron nada de todas las cosas que hicieron no se están destacando en un carajo y están contando una historia recontra mal recontra mal hecha recontra no es disfrutable de ningún momento lo mejor que tiene esta serie es el ending o sea el ending es increíble vos lo escuchas vos decís que un buen tema y que buen videoclip si por una manera decirlo y realmente para mi fue una cagada la serie yo tenía mucha esperanza de que sea algo que rompa los moldes que diga si acá estamos para traerte una serie que te ve como todas las cosas que nosotros hicimos pero va a tener una vuelta de tuerca y vas a redescubrir grandes cosas pero no yo no encontré nada capaz yo le estuve buscando algo en la serie que no no me quieren mostrar o sea no era la idea de ellos de mostrar pero lo mismo que pasó con Promare me parecieron dos cagadas enormes de Trigger que realmente perdí un poco la esperanza y la fe con respecto a su compañía de cómo hacer series porque realmente venía bien de una en otra venía bien o sea te puede gustar más o menos ciertos títulos ¿no? pero tenían su tono estaba bien construido cada vez ponían cosas que podían generar un peso y tenían digamos dentro de lo que es su compañía un clásico ¿no? pero esta serie no lo logró por ningún lado para mí funcionó mal siempre realmente no es divertida salvo un capítulo pero ese capítulo no puede salvar ni en pedo la serie igual es lo mismo que lo diseño no me generó nada realmente da asco da asco y fue la vergüenza de de todo el 2020 para mí yo me acuerdo de haberte tirado un resumen de BNA que era tipo kill a kill pero mal hecho sí vos me dijiste eso y ni siquiera eso yo tengo kill a kill la he disfrutado es divertido me cae de risa y mal hecho BNA pero este no más que bronca no salía de mí era no puedo no puedo creer que no aprendieron nada estos tipos no puedo creer o sea hicieron todo mal todo mal y el ending era como que que termine este capítulo por más que dura 20 minutos la serie terminate porque quiero escuchar el ending el único que te puede salvar era ese punto hasta el soundtrack es horrible ya llega un punto que diga no hay nada no hay nada que se le destaque no hay nada que lo pueda rescatarse es como que se hunde solo quiere suicidarse bueno matate qué sé yo qué quiere te diga serie de mierda yo tengo una visión un poco más benévola de tanto de BNA como de Promare mi problema lo cual no quiere decir que tengo una buena un buen concepto mi problema paso a explicar Trader es un estudio que se ha caracterizado por hacer cosas raras y pero pero increíbles se ha caracterizado digamos por romper moldes no es cierto desde Gurren Lagann que estuvo ahí en el gris entre Gainax y Trigger este Kill la Kill Ucho Patrul Luluko Kisniber también es que es tenía esa cosa de boludo cómo me voy a olvidar de esto panty stockings también tenía esta cosa de hacer cosas diferentes copadas y diferentes incluso Darling in the France con toda la crítica que tuvo tenía su vueltita de rosca cuando vi BNA y cuando vi Promare a mí lo de Promare por ahí me golpeó un poco más porque Promare era como la vuelta de Imaishi a a dirigir era el nuevo proyecto de Imaishi y así te lo vendían te acordás de este tipo que hizo Gurren Lagann y Kill la Kill esas dos series que son fantásticas geniales una locura y que se yo bueno ahora vuelve y hace esto y te lo vendían así y la verdad es que vos ves Promare y no está mal pero es una serie es una película promedio del montón y BNA también o sea BNA para mí no está mal pero es una serie más del montón y no es lo que uno espera de Trigger no o sea yo no diría por eso digo que mi visión es un poco más benigna para mí ninguna de las dos es un asco pero son sí una profunda decepción a mí me decepcionó mucho porque esperaba esperaba mucho capaz no tanto pero yo sí ambos títulos esperaba demasiado y obviamente es un factor en contra es un factor que hay que tener en cuenta por mi lado que yo esperaba demasiado por lo que es ¿no? y no no me lo no me dio asco realmente yo la vi y digo no jamás las volveré a ver jamás las tocaré las volveré a ver si es para verla con muchos para caerse risa o para ponerla de fondo pero lo único que sirven estos dos títulos es para hacer AMB con música Link que imparte fondo para mí no sirve nada para eso son lindas secuencias lindas escenas pero no me generó no me generó nada no me generó nada y me da pena me da pena porque hay hay trabajos hay diseños hay o sea hay un trabajo detrás viste y no sé merecen ir presos boludo o sea vayan a la casa del Cánamo a la de mil tronca chichos tronca chichos bueno vos lo sentías así con Orphan yo lo siento así con esta serie así que así que bueno ese es mi cargo y mi catarsis con respecto a esos dos títulos que he visto el año pasado una cosa que me entristece de Trigger es saber que nunca en la vida va a salir la segunda temporada de Inferno Cop boludo que lindo Inferno Cop boludo y está hecho con dos más y no va a salir en el 2019 se murió el sello de Inferno Cop no no me pegó el bajón de mi vida o sea su última aparición fue en ese cambio de Chupatrón Luluca ese fue su última aparición después de ahí nada más venía pisteando como un campeón en la moto y se la dio así que va a salir la segunda temporada y por muy que parezcan jodas pueden ser fue un accidente en moto sí, sí, sí pero soy barronoso es lo único que no va a venir no va a venir más bueno yo me saqué mi mochila así que ojo sáquese su gran mochila ahí viene si te sacan la mochila que vengo carriendo de primaria el god the god of high school y los punja no saben animar webcomics o qué onda boludo no entiendo alguien que me explique esto el god of high school es una serie de artes marciales no voy a dar tanto detalle porque ajá ese capítulo tiene todo lo que anima del webtoon son 112 si no mal recuerdo tienes 112 capítulos del webtoon comprimido en 13 capítulos del anime no va a salir bien eso eso ya te lo dice todo o sea es historias recontra cortadas peleas que no pasan exposición que literalmente te la tienen que dar te tienen te tienen una información termina el capítulo al siguiente ya te tienen que estar explicando esa información que te hubo que dar porque si no no entendés una mierda y aún así no entendés una mierda porque está explicado para el orto fue una adaptación tan horrible que no sé cómo es que le dieron la cara para hacer esto si yo me estaba ardiendo en odio con top de god of high school no saben cómo tengo la vena boludo y estoy tratando de calmarme para no putear una cosa muy mierda que vi estuvieron haciendo mucho en este anime es ese juego de cámara rotando en las peleas para dar lo mismo entre comillas vi tres episodios y minchó los huevos y con tres episodios nomás yo me lo fumé todo en una tarde está resplotado tengo que sacar esto de encima y putearla mandala mandala dale si si estoy puteando mal boludo este mismo este mismo año en el 2020 como dije antes ese anime que ya recomendé chino tiene unas escenas de pelea animado de la puta madre y te juro que te te puedo apostar lo que sea ese mismo estudio chino no tenía presupuesto para animar eso y las peleas estaban muchísimo mejor que cualquier cosa que hizo The God of High School eran peleas que se podía ver que se podía disfrutar que hacían juegos de cámara que se podían hacer ver cómo jugaban con lo que tenían al lado de girar una botella con agua colocarla de vuelta en la ropa para que no se le caiga que le sacaron no sé de una patada le sacaron la gorra volando y el tipo agarrando la gorra acomodándose y siguiendo cagando a trompa ha sido todo un juego de animación de la puta madre ese anime de chino y The God of High School la única forma que tenían para animar una pelea es girando la cámara haciéndotelo golpe borroso e intentando enfocar enfocar partes del cuerpo cosa de que no se vea bien es una mierda cómo cómo te da la cara boludo para animar una serie de pelea y no mostrar pelea así me unánime de auto boludo pero nunca en la puta vida se subieron en un auto boludo qué es eso eran mecánicos ni eso y ni siquiera te mostraron las herramientas era como no este es el lugar donde armamos los autos y los autos no sé no alcanzó el presupuesto aparte me imagino me imagino la sucesión de escenas tipo estoy nervioso no puedo creer que por fin vaya a competir en el campeonato nacional de automóviles escena de siguiente no puedo creer fue una carrera dura pero por fin he logrado vencer el tipo ahí en el podio y nunca te mostraba la carrera las cosas pasaban terminaban y no entendías nada no entendías el porqué de las cosas había peleas que literalmente la habían sacado de lado onda había momentos por ejemplo el prota y su grupo viste de 3 si si en el web los resfriados pelean pelean contra el flaco este que tiene poder el zorro que ellos que vieron en la serie saben hay un tema ahí en el webtoon pelea el protagonista el protagonista es placa el tipo que hace karate no aparece y para zafar para zafar en esa pelea la la única mujer en el grupo pelea con el tipo del zorro eso no lo ve el anime está recontra resumido y mal hecho por todos lados la serie intenta resumir como dije 112 capítulos en 13 y lo hace horrible porque encima no es que se enfoquen en bueno vamos a desarrollar los personajes para mínimo que tengan un contexto no es me chupa un huevo tus personajes vamos derecho a las peleas y a las escenas copadas del webtoon no hay forma alguna de defender este anime es imposible no sé como quien dio el aprobado a esto la verdad como como se cortó no sé quien dio el aprobado a esto es horrible onda no hay forma alguna de defenderlo no tenés ni buena animación no tenés ni buena historia no tenés música bueno saben que no le presto atención mucho a eso es clave para un poner una música que dé el énfasis a lo que estás viendo sobre todo cuando hay pelea si está bien pero acordate que yo a la música no le presto pero si falla también eso pero a ver por más de que vos no le prestes atención la ambientación de la música la sentís igual por más de que no le estés prestando atención mirá la misma escena sin música y es otra escena completamente diferente ponle la música la música de peleas como Dragon Ball Sensei a Naruto vos escuchás esas notas y están peleando en algún lugar del mundo están peleando pero aparte lo que pasa con las peleas y la música es que si está bien hecha no se nota pero si está mal hecha se nota y mucho hay un tema cuando te saca la música que te invite a la música que te invite a escucharla fuera del anime que la puedas poner de fondo y no tengas ningún problema acá no me pasa acá no me invita buscar la música para mí no es necesario eso te invita a buscarlos claro para mí no es necesario eso pero si es cierto que si la música está mal hecha te saca del clima de la pelea podés llegar a decir está bien lo que estoy viendo pero qué carasco está sonando entiendo eso pero yo a lo que voy con mi punto de vista a la hora de ver música es de ver música bien ahí rompo la música con las bolas también el tema con la música es yo puedo escuchar un tema sea bueno o malo para la escena si la música es buena yo la voy a escuchar en ya sea youtube spotify o lo que venga porque la música está para escucharla exactamente ese remanente de decir bueno quiero escuchar esto acá no pasa esto acá ni me acuerdo que tenga música a ese punto entiendo entiendo es como no sé qué más decir tiene todo mal fondos horribles animación horrible desarrollo de personaje horrible música inexistente arranquemos también que primer capítulo siendo una introductorio o sea la introducción de nuestro protagonista usa las mismas escenas cuando están en el torneo o sea empezando el torneo ese battle royale usa las mismas secuencias que el opening sí o sea a ella dice esto está mal parido y el opening ya tiene todas las peleas es que si el opening no hubiese parecido en el primer capítulo ya está que lo usen después para el segundo tercer capítulo así hasta el final voy a decir bueno entiendo no quisieron meter presupuesto para darte un opening decente pero para las próximas peleas y batallas entiendo el punto pero si vos decís que ni siquiera supieron animar o no supieron hacer algo decente en la escena de peleas entonces no sé qué estamos viendo es un nekesu capo es el punto fuerte es una escena de peleas si el nekesu falla en las peleas ya está ya está es horrible es es una serie que yo estuve esperando quería verlo animado porque en el bottom las peleas están bien hechas te muestra bien hecho la forma en la que pelean cómo es que hacen los movimientos cómo hacen todo hasta tienen una explicación y todo y lo poco que me mostraste es alucinante si vos ves el anime ves que repiten las mismas tres patadas y decís esto es me convolvió lo sacaste de tu anime choto de nadie que no hace 5 años acá de dónde mierda sacaste esto che María teneros el video del anime de 2005 el hecho que a mí yo odio y me acuerdo haber visto un fragmento del creo que era el director con la cámara girando alrededor de uno flaco para hacer eso en el anime hacerlo animado te agarré un odio porque yo pensé flaco si no hubieras hecho eso seguro que hubieras tenido más tiempo para hacer más posiciones a las oñas de combate y estaba lindo estaba lindo pero estaba lindo la primera vez el corto la mitad del primer capítulo no 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 habías nombrado el corto si pero no lo presté tanto atención después como vi eso vi el momento del flaco agarró la cámara empezó a girar alrededor de esto y dije vomité te basaste en esta única toma para hacer todo lo comate hijo de puta que mal como dije si quieren ver peleas copadas y lo voy a recomendar porque queda recontra cebado la tercera temporada arranca en derecho del segundo capítulo que es donde empieza literalmente empieza con la pelea si hermosísima lo que está bien hecho y lo que tendría que haber sido The God of High School repetí el nombre por favor Hitori no Shita bien Hitori no Shita fácil de escribir fácil de buscar perfecto a ver porque el título bien primero quiero aclarar algo tarde pero todo todo lo que nosotros hicimos fue catarsis de decepciones que de lo que fue el año pasado no es para tirar mierda al aire sino fue algo que nos tocó personalmente no es porque haz una serie de mierda y chau no fueron cosas que nosotros esperamos bien bien el trigger del anuncio perfecto muchas gracias un saludo a la comparsa que pasó es como fue una decepción para nosotros no porque ustedes lo hayan visto les haya gustado nosotros estamos contra ustedes sino que para nosotros fue una puñalada en la espalda fue algo que no nos sirvió de una no puede no 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 se puede entender ese es el problema el problema que nosotros es no se puede entender cómo esto sale hoy en día y que haya tanta gente que lo avala como si fuera una gran cosa y que le den oportunidades para que tengan en el caso de Orphan una segunda temporada que ya parió mal la primera o sea en ese punto gente no es que estamos tirando mierda por tirar realmente a nosotros nos pegó mal por lo que por lo que fue y y es una por eso dije que es una pena cuando hablé de BNA porque hay gente atrás trabajando y nosotros sabemos porque lo que consumimos y también por lo que hablamos por Isoquen y por muchas cosas que hay gente que está detrás trabajando y que no no se le paga bien a veces y todo ese todo ese contexto que lleva a otra discusión que realmente te da pena que sean cosas así es como que se están cagando en un montón de cosas y es algo que no nos cierra ese es el problema pero más pero si ustedes lo vieron ustedes lo disfrutaron bien para ustedes pero para nosotros nos pegó de una manera que es imposible dar un ok me parece me parece que la frase que resume todas estas secciones esperaba más no pero que esté bien hecho por eso esperaba más pero que esté bien hecho nada más boludo con olvidando un poco con todo fue en Mapa el estudio Mapa el que hizo eso sí eso es eso es una de las peores cosas porque no es que vos me decís lo hizo un estudio chiquito más o menos perdido en el culo del mundo una subsidiaria de fue Mapa papá o sea ahora boludo tengo miedo de ver la adaptación de el hombre sierra tengo miedo que esté adaptada para el orto boludo no leía no leía el manga del pibe sierra pero me he leído otro de su trabajo y hace un trabajo increíble aguante fire punch y tengo miedo de que la adaptación que le hagan al pibe sierra al pibe motosierra sea horrible no lo van a hacer mal gente que disfruta el manga claro no lo van a hacer mal porque ya tuvimos ahora presente dos adaptaciones de una obra muy esperada que es Shingeki hay hay polémicas por por la fanaticada que ya rozan a lo ridículo pero la gente que realmente es fanática hecha y derecha habla muy bien de la última obra de Shingeki y Yusufu Kaisen las escenas de pelea de Yusufu Kaisen son alucinantes está bien no es una obra fuaa pero es alucinante y y después ves para y ves lo que hizo con The God of Haiku y con Yusufu Kaisen o es eso que pasó acá m acuerdan el nombre Taizo Samurai otra poronga mamo mami pero deben tener deben deben tener eh diferentes equipos de productor productores directores todo lo que ustedes quieran pero es un peso o sea eso es lo que yo le digo a Uoho Mapa es responsable de hacer la operación de Chase Allman pero no lo va a hacer mal porque teniendo ejemplos como Yusufu Kaisen y Shingeki están haciendo bien las cosas pero acá no sé qué habrá pasado dentro detrás de 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 las empresas la productora no sabe que Quilombo habrá ido por medio quién tuvo la brillante idea los editores los guionistas andás a ver qué pasó pero no tengas miedo por eso digo no tengas miedo no voy a estar con expectativa es un 50-50 de que esté bien o esté mal y podrás tirarme todos los ejemplos que quieras pero nada evita que puedas hacer una adaptación horrible sí 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 eso es cierto no te lo no te lo puedo negar pero como no la quiero defender pero teniendo como ejemplo a Shingeki y a Shizuzu me pareció que que hacen bien las cosas y también con Doros de Doro hicieron cosas sí Doros de Doro sí así que por ende mal están los pibes acá no sé qué pasó andás a ver qué pasó detrás porque fue una serie que a diferencia de la Torre de Dios que hubo detrás de escena que hubo entrevistas que hubo todo un show detrás y vos decís bueno está bien está todo bien pero con este no pasó nada no sé nadie sabe nada de lo que pasó detrás acá voy a tener mi duda y creo pero no creo que sea equivocado acá metió mano seguro Crunchyroll acá dijo esto está vendiendo nosotros tenemos que hacer algo y lo hicieron muy a las apuradas pero Crunchyroll el logo de Crunchyroll estaba en la serie está en la sopa precisamente por ahí estaba más Crunchyroll que Mappa Mappa era el animador y chau ¿sabes cómo lo veo Crunchyroll? a nivel del juego es la EA Blizzard el momento que apareció empezó a ir para abajo Blizzard el momento donde apareció el logo de Crunchyroll con el logo de Mappa Mappa se fue para abajo como no dejes que Crunchyroll se acerque a los pibes no me extraño que Sony lo compre a Crunchyroll seguro que habrán perdido millones de dólares después hace poco no anunciaron ¿qué fue lo que compró Funimation hace poco? Sony Sony de Funimation pero Funimation no había comprado Crunchy si ah está está ahí a ver si así que bueno muchachos este lo siento por haber tirado hemos tirado tanta mierda pero teníamos que sacar este peso que teníamos en la espalda y creo que ya me siento un poco más ligero así que por mi lado los saludos así que chicos no no tengo nada más para decir hemos hablado de lo mejor hemos hablado de lo peor esto será subido a YouTube en tag y recortado pegado y recortado en realidad porque hubo un pequeño corte ahí en el medio así que no no tengo más nada para decir fue un vivo largo pero lo disfruté muchísimo no se hubo te das recuerdo que nos puedes encontrar en todas las redes como dado fractal bien ahí también tenemos un cafecito cafecito.app para dado fractal por si quieren aportar algo así podemos darle un micrófono decente a KM jamás tener ese micrófono decente jamás te pido un mic un mic para KM ahí estamos y con eso nos despedimos esperamos que les haya gustado y tal vez vayan a venir directo más seguidos porque la verdad está bueno hacer esto lo pasamos bien lo pasamos bien pero bueno no tenemos que preocuparnos tanto de armar ahí exacto nada más para decir nada más que decir gente abracen sus seres queridos y a sus mascotas exacto y nosotros nos vamos esto fue esto fue lo mejor y lo peor del 2020 junto con nuestras catarsis les agradecemos por escucharnos nosotros nos vamos pero no sirven de recordarles que los queremos de todo corazón chau